Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es El ritual radiofónico de todas las noches Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy ¿Qué tal? Bienvenidos Gracias por estar ahí Por acompañarnos Bienvenidos al lunes Bienvenidos al ritual Esto es La noche paranormal Original Yo soy Héctor Rosy En Twitter usamos Numeralpopparanormal P-O-P Y luego la palabra paranormal Se les van a pegar dos P La P final de pop Y la primera P de paranormal Numeralpopparanormal Puedan reportarse en vivo En qué provincia En qué pueblo En qué localidad En qué país Están escuchando la radio Bienvenidos a una nueva semana de historias reales en primera persona Si querés salir al aire en vivo Y contarme tu relato Escribí la palabra vivo Y envíala por Whatsapp al 11 2784 1-0-7-3 El Whatsapp paranormal La palabra vivo Al 11 27 84 1-0-7-3 También podés grabar tu historia en un audio También en ese Whatsapp 11 27 84 1-0-7-3 O la envías escrita Y yo la leo al aire En vivo En vivo en el Instagram de la pop En arroba pop Radio 1-0-1-5 Hay un video Un compilado De momentos paranormales Para que lo veas Para que me cuentes Qué momento te dio más miedo Para que etiquetes A tus amigos o amigas Que sean fanáticas Del fenómeno paranormal Para que compartas el video En tus historias Y nos ayudes A viralizar Que volvió la noche paranormal Te metes en el Instagram de la pop Arroba pop Radio 101-5 Arroba pop Radio 101-5 Reportate en ese video Desde donde nos estás escuchando Arroba pop Radio 101-5 En vivo Rubén ¿Cómo te va Rubén? Buenas noches Buenas noches Bueno, bienvenido Te queremos escuchar Queremos escuchar tu historia Bueno Tengo varias Una que fue así familiar Que nos pasó Cuando nos mudamos A una nueva casa Yo tenía 8 años Más o menos Yo repostaba Y escuché a varios Ya que les pasó esto Que no soy el único Y sentía Que en el fondo En el borde de la cama A los pies Alguien se sentaba Y se sentía como que Alguien pesado Pasaron los años Eso me pasó De chico Tenía 8 años Hasta los 11 Digamos Y después En una reunión familiar Pasó Que salió El tema Así Para el normal Y Mi hermana Me comenta lo mismo Y cuando me mira Me comenta Cuando me dice eso O sea Me estaba diciendo la verdad Viste Cuando le ves la cara De susto De que No era un sueño Sino que ella también Le había pasado a mí Y después Comento Soy enfermero Pallativo O sea Siempre Trabajo con gente Que o fallece O pasa muy cerca Trabajaba para el hospital Militar Y En una de las guardias Me acuerdo que Yo estaba cuidando A un paciente En específico Y Había una persona Una entidad Tipo humana Sin las piernas Sin las manos Sin los pies Y sin las manos O sea Piernas Brazos Torso Cara No había Como una cabeza Negra Y que estaba ahí Mirándolo Como si fuera Apoyado En el Apoyo abrazo En las barandas De la camilla Y así Lo vi Varias veces En diferentes pacientes Esperando El momento Para decir De una forma Como que Los venía a buscar Esta entidad Era como la muerte Porque Por lo que decís Aparecía Cuando la persona Ya estaba Por morir O estaba En una situación Muy crítica Como para ver Si era el momento O no era el momento ¿Me podés describir De nuevo La entidad Como era? Era como si Fue una persona O sea Brazos Piernas Torso Cabeza Pero todo negro Sin pies Y sin manos Eso me acuerdo Patente Con otro paciente Que también estaba En los últimos días Había una Oficina improvisada Y en esa Oficina improvisada Había una De estas Sillas De computadoras Gigantes Que es un tipo Sillón Yo me estaba Haciendo el maticocido Y el pasillito Del departamento Daba justo A la entrada La cocina Daba justo Al pasillo Y a la Oficina De esta Empresada Y cuando No sé por qué Levanté la vista Estaba esta entidad Sentada En esa silla Y como que Se paró A dar un paso Y se fumó O sea Se desvaneció Qué fuerte Me imagino Además que Debes tener Cientos de historias En ese momento Crítico De acompañar A alguien A morir ¿No? Es que Sí Sí, sí, sí Pasa Con los animales También Pasan un par de cosas Muy, muy locas O después En lugares Es verdad Que queda Esa Esa No sé Esa energía Plasmada ¿No? ¿Cierto? Claro Lugares por ciertos momentos Traumáticos O no traumáticos No, quedaron ahí No se dieron cuenta Che, gracias por estar con nosotros Hoy Rubén Te agradezco mucho Tus historias Y gracias No, bien que volviste Bien que volviste Qué bueno Qué bueno Bueno, gracias por estar ahí Te mando un abrazo Otro de ustedes Chau, chau Así abrimos Con Rubén Qué nochecita Que nos espera ¿No? Mamita querida Si así empezó el programa Imaginate lo que se viene El video ya está en Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Quiero aprovechar para invitarlos A que me sigan en Instagram Quiero llegar a los 100.000 seguidores ¿Me ayudan? Arroba Héctor Locutor Seguime en Instagram Ahí también subí el video De este compilado De momentos paranormales Arroba Héctor Locutor Ok En Instagram Arroba Héctor Locutor Hoy hay Hoy hay Historia Central Estreno Suban el volumen Este es un adelanto Esta es La historia real de Yo lo soñé En primera persona La última vez que lo vi a Miguel Fue en su último cumpleaños Pre-pandemia 29 de junio del 2019 Vive en Punta Mogote Es un barrio lejano al mío En Mar del Plata Y no nos veíamos tan seguido Después vino la peste Y solo seguimos charlando por Whatsapp El último 29 de junio Nos encontramos de nuevo Ambos ya estábamos vacunados Con las dos dosis contra el COVID El abrazo que nos pegamos No tiene nombre Almorzamos en su casa Con su familia Después de comer Cuando se fueron los demás Nos quedamos hablando los dos Nos estábamos poniendo al día Y salió obviamente El tema de esta enfermedad Todas las cosas Que habíamos tenido que cambiar En nuestra vida Y la imprevisibilidad del futuro Yo no quería tocar nada Relacionado al coronavirus Porque supe por él Que su abuela y su suegra Habían fallecido por esta enfermedad No habíamos tomado mucho Así que lo que pasó después No fue por el alcohol Yo lo soñé Me dijo Le dije en joda Que se quería refutar al Indio Solar Y lo iba a fajar Pero se me borró la sonrisa Cuando vi Que se le estaban piantando las lágrimas A Lerni no lo vi llorar nunca Y esta era la primera vez Que lo veía así En 24 años de amistad Lo quise abrazar Pero me sacó el brazo Se secó las lágrimas Y me empezó a contar lo que pasó Soñé esto La pandemia de porquería esta Que se llevó a mi abuela Y a mi suegra Le pregunté Que soñó específicamente Y me empezó a contar Cuando nos vimos hace dos años En mi cumpleaños Yo estaba medio en pedo ¿Te acordás que tomamos mucha cerveza? Solo un adelanto De la super historia central estreno De esta noche de lunes Gracias a todos por estar ahí con nosotros Solo un adelanto ¿Qué les pareció hasta acá? Pueden reportarse Numeral Pop Paranormal Numeral Pop Paranormal Solo un adelanto Solo un adelanto Solo un adelanto Me dejaste con la gana hermano Es la idea Bueno Pará chabón Solo un adelanto Solo un adelanto Bueno De la historia central En un ratito la historia completa Yo lo soñé En un rato aquí en Pop 101.5 En la noche paranormal Pueden seguir usando El numeral Pop Paranormal Numeral Pop Paranormal ¿Qué les pareció el adelanto hasta acá? Numeral Pop Paranormal Romina Carvallo La Mona En vivo Hola Mona ¿Estás ahí? Hola Héctor Hola Paranormales Buen lunes para todos Buen lunes Les damos la bienvenida Y los invitamos A quedarse escuchando La primera historia De la noche Fenómenos paranormales En el Centro de Salud Del Pino De Córdoba El caso del Centro de Salud Carlos Castilla Del Pino Describe Diferentes incidentes En los que en un principio Nadie creía Nadie creía Historias inquietantes De fantasmas Dentro de sus instalaciones En un ratito con vos Romina Quédense con nosotros Numeral Pop Paranormal Él es parapsicólogo Es mago blanco Es escritor Conferencista Y mucho más Ya tiene su ticket Para volar al espacio Responde cada consulta De las que llegan aquí al aire En Pop 115 Pero también Ha tenido muchísima repercusión En su salida El lunes pasado Con la posterior Con el posterior Ida y vuelta De ustedes Tuyo A través de las redes sociales Hoy nuevamente Y va a seguir hablando A propósito De varias preguntas Que llegaron Sobre la magia negra Es el maestro Antonio Laceras En vivo Buen lunes Antonio Pero muy buen lunes Muy buen lunes Héctor Aquí estoy atento Escuchando las historias Bueno Atento Y muchísima repercusión Me hacías fuera del aire Una locura de mensajes Sí Muchos mensajes Y gente que me quiere consultar Así que bueno Después vamos a pasar Los datos Para que lo hagan Yo les agradezco Sobre todo La confianza A los oyentes En el trabajo Que estamos haciendo De esclarecimiento De difusión Pero sobre todo De esclarecimiento De estos temas esotéricos Paranormales Parapsicológicos Que te das cuenta Cada vez Interesan más Porque cada vez más La gente se da cuenta Que le ocurren cosas En la vida cotidiana Que están más allá De las explicaciones De los cinco sentidos Claro El otro día hablabas Hablábamos En realidad vos Nos explicabas Sobre magia blanca Y magia negra Y hubo muchas preguntas Al respecto Mucha gente Que se quedó enganchada Con el tema Y que quiso plantear Sus casos Yo te voy a plantear Te voy a poner al aire Uno de los tantos oyentes Que dijo Tengo algo para contarle A Antonio Laceras ¿Te parece Abrimos con esto A ver qué dicen Los amigos? Magnífico Excelente Adelante Hola Héctor Buenos días Bueno Desde ya Me alegro muchísimo Que hayas vuelto a la pop Que se te extrañaba En ese contexto Tan lindo De alegría Y bueno Que transmitís Mucha buena onda Así que Muchas gracias Por volver Y te deseo Lo mejor De los éxitos Que estoy Descarto Que los vas a tener Bueno Una consulta Héctor Por favor Le preguntarías A mi maestro Antonio Laceras Ayer cuando Hablaban Sobre magia blanca Magia negra Vos sabés Que de golpe Empecé a bostezar En forma continua No paraba De bostezar Cuando yo estaba Había descansado Y no había motivo Para eso De hecho No me pasó nunca Se me llenaban Los ojos de lágrimas Y era Un bostezo Detrás del otro Al punto De molestarme Porque yo No soy De bostezar Solamente cuando Estoy muy agotada Pero bueno Me pasó eso Este Y además Otra cosa Cuando Nos vamos a dormir Se apagan Todas las luces Se me prendió Un televisor Este Bueno Medio que me asuste Lo hice a mi marido Que se levante A apagarlo Lo apagó Y de vuelta A las 6 de la mañana Cuando Ya me Me levanto Para ir a trabajar El televisor Estaba prendido Otra vez Y eso ya Viste Es como que No sé Por favor A ver si Me pueden responder Qué podría ser Desde ya Muchas gracias A vos Gracias Antonio Muy interesante Porque describe Los típicos Síntomas De quien está Descargando Energía negativa Y desarmonizante Los bostezos El lagrimeo Que es producto Del exceso De bostezos Así que Algo De lo que Nosotros Estuvimos Hablando Le esclareció A la oyente La aflojó Le dio Una respuesta Y entonces Empezó a descargar Esas tensiones Ahora Fíjate El ejemplo Que da Con lo del televisor El televisor Estaba apagado Y resulta Que aparece Encendido Típico De cuando Ocurren Estas cuestiones De energías Negativas Y desarmonizantes La persona Que podría decir Tintineaban Las luces Los aparatos Eléctricos Dejan de funcionar Viene el técnico Y dice Mire, está lo más bien Espere que aprieto Ve que funciona No, pero cuando estoy yo No funciona Claro Porque La energía Que nosotros Tenemos Se Mimetiza Con los objetos Que nos rodean No solo Con los objetos Inanimados Como puede ser Un televisor Una computadora Una radio Una lamparita Eléctrica Presten atención También A lo que ocurre Con las mascotas Que uno tiene En casa Desde un pajarito Un perro El animal Que sea Y repentinamente La persona Nos dice Pero el perro Resulta que Me desconoció Hasta me mostraba Las fauces Si No se lo hizo A usted El animal Inconscientemente Está respondiendo No inconscientemente Instintivamente Está respondiendo A que capta Algo Que es dañino Aunque esté Encarnado En su amo En la persona Que más lo quiere Y Se defiende Instintivamente El perro Todo eso Todo eso Tiene que ver Con lo que hablamos En forma general De magia negra Podemos hablar Por este ejemplo Que acabas de poner Del perro Mostrando las fauces A nosotros Bueno Pero en realidad No es a nosotros Podemos hablar Yo sé que a vos No te gusta La palabra Energía En este sentido Pero voy a decirlo así Para que la gente Lo entienda Una energía Intrusa En nuestra casa En este caso Está perfecta La utilización Del término energía Para que nos entendamos Todos Porque efectivamente Hay algo Del orden De lo desarmónico De lo negativo Que Pero que no está En la casa En el ejemplo Que estamos dando El animal Está Instintivamente Percibiendo Que esa persona Que lo cuida Que le da de comer Que lo saca a pasear Ahora Emite algo Por eso el término Energía Está perfecto Héctor Emite algo Que es negativo Que es perjudicial Y el animal Actúa instintivamente Te muestra las fauces Y hasta te puede llegar A morder Como ha pasado En tantos casos Que yo tengo que atender Ahora Ahí hay que hacer La armonización No hay duda Claro Antes Otra cosa Que suelo decir Antes Que empecemos Con la historia Pero de dónde Viene esto Quién me hizo El daño Bueno Yo lo comparo Siempre con la medicina Digo Cuando usted Llega al médico Y el médico Le dice Uy mi amigo Mire Este Está siendo Víctima De este virus Bueno 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 ¿Y dónde me lo contagie? Uno que dice Doctor ¿Cómo me curo esto? Claro Bueno En el esoterismo Es lo mismo Después veremos Donde vino Ahora Armonización Y protección Y protección En Instagram En Instagram Alaceras 49 Esto Yo lea Me mandas La historia Escrita Y yo la leo La envías Al Whatsapp Paranormal 11 27 84 10 73 Si querés Salvar en vivo Escribir la palabra Vivo Al mismo número Estamos en vivo En POP 115 Me preguntan La página web www.radiopop.fm www.radiopop.fm Cecilia Estás en vivo ¿Cómo te va? Bien Todo bien ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Bien por suerte ¿De dónde sos? ¿De qué zona? Yo soy de Ciudadela Pero lo que te voy a contar Pasó en Polvorines Campo de Mayo San Miguel En esa zona Ah, bueno, dale Te escuchamos Bueno Te comento Mi papá Cuando yo era chica Era espiritista Ejercía esa religión Yo no lo sabía Obviamente Porque era chica Pero sí me acuerdo Que cuando vivía con mi mamá Que vivíamos juntos Pero estábamos Como separados O sea, ellos estaban separados Pero vivíamos en la misma casa A mi papá Dormía en una pieza Yo dormía con mi mamá en otra Y a mi papá Le hicieron pintar La pieza de colores Oscuros Tipo verde militar Tiene una luz muy tenue Y él siempre decía No quiero que vayas a mi pieza Bueno, ok Cuestión que un día No le di bolilla Tendría unos cinco años Más o menos Y me fue a dormir A su pieza O sea, intenté ir a dormir A su pieza Cuando estoy ahí Estoy por dormir Pero no me duermo Y empiezo a ver Una imagen Que ahora recién escuché Una chica Que más o menos Le contó algo así Medio parecido Una imagen De una persona Que era igual Igual Pero igual A mi mamá Igual Era la imagen De mi mamá Entonces Yo estaba en la cama Y le digo Mami Y nada O sea, ni me miraba Y yo le decía Mami Nada Mami Salgo de la cama Me acerco Para tocarla Y cuando la toco Se hace humo Cuando se hace humo Salí gritando Lo loco De la pieza Este Bueno Mi papá me retó Yo qué sé Bueno Pero eso no es nada O sea, me han pasado Un montón de cosas En esa casa Siempre en esa casa Vos sentís que En esa casa Particularmente Pasaban cosas Igual esa casa La hicieron ellos O sea La levantaron Ellos ladrillo por ladrillo O sea No sé Viste que había antes Ahí Porque era Viste cuando Los terrenos del gobierno Bueno Ellos levantaron El terreno del gobierno Claro ¿Se entiende? Mi abuela Es chilena Ajá Era chilena Pobre Porque bueno Ahora está Con Diosito Este Y ellos Se empezaron de a poco ¿Me entendés? Pero bueno Nada También en esa casa Me pasó Que un día Este Venían mis primos Yo siendo hija única Era súper egoísta Súper mal Y no sé si vos Te acordás Tenemos más o menos La misma edad Que te Real Había unos chupetines Que cuando vos Terminaban siendo silbatos Sí, me acuerdo Sí, me acuerdo Que lo usabas Como silbato Después que se consumía El caramelo del chupetín Te quedaba el silbato Exacto Exacto Todo yo que sé Me voy a acostar Y te juro Por Dios No sé qué hora serían Porque yo la verdad No sé También tendría Seis años Ponele Pasada no sé qué hora Que estábamos todos durmiendo Se empieza a escuchar Uy, Dios Y todo oscuro Era todo oscuridad A esto le agarro a mi mamá Y le digo Mamá, escuchá Sí, sí, callate Me dice mi mamá Callate Y estábamos Ese día Como habían venido Mis primos Estábamos todos durmiendo O sea, mi mamá Mi papá y yo En la misma pieza Y cuando yo le digo Mami, tengo miedo Tengo miedo Se levanta mi papá Cuando se levanta mi papá Lo primero que hace Es insultar De arriba a abajo Eh, no me rompa Lo que no Yo nunca entendí Después con el tiempo Mi papá me dice Que bueno Que a los espíritus Cuando te molestan No hay cosa Que le moleste más O sea Yo era cuando Le ejercía esto Que le moleste más Que los insultes Ah, mira Después Otra cosa Que me pasó También Estando en esa casa Fue Dormir En una En la pieza Que yo dormía Con mi mamá También habían venido Mis primos Y yo Eso es Pero eso me quedó Viste cuando te dicen Que vos quedas Este ¿Cómo se dice? Cuando Los traumas Que te quedan Sí, quedaste traumada Quedaste shockeada Quedé traumada Malo O sea Yo ahora Recién de grande Que tengo mis hijas Y todo Como que me liberé De eso Pero en su momento Yo no dormía Si no estaba bien Tapada la cola ¿Por qué? Porque una vez Era pleno verano Hacía muchísimo calor Pero muchísimo calor Y yo dormí Con mi mamá En bombacha Yo ponele que tendría Cuatro años Cuatro Y estamos durmiendo Y mientras estamos durmiendo Siento Te juro por Dios En una En una parte De mi nalga En mi culito Que alguien me tocaba Que alguien me tocaba Pero No que te tocaban Alevosamente No era que te metí No, era como una caricia ¿Entendés? Como una caricia Entonces le digo Mami ¿Qué? Le digo Me están tocando la colita Madre, dormiste, dormiste A los dos segundos Era De nuevo Mami ¿Qué? Me están tocando la colita Basta, basta A la tercera Le digo Mami Me están tocando la colita Y mi vieja Prende la luz Y no se ve nada Yo instantáneamente Voy a ver a mis primos Pensando Que ellos Porque ellos siempre me jodían Con los fantasmas Este o el otro No Estaban re dormidos Con los años Cumpliendo yo 16 años Mi mamá me cuenta Que el día Que yo le conté eso Ella vio Una imagen Parada Al lado De nuestra cama Como Como para Se entrecortó justo Una imagen Parada Repetime lo que dijiste Una imagen Parada Al lado De nuestra cama Pero que ella No lograba Verle la cara Era como que Tenía una capucha Pero no lograba Verle la cara No sabía si era mujer O hombre ¿Entendés? Dios mío Tremendo Y que ella En ese momento Como yo estaba Tan asustada No me quería Decir nada Claro Tremendas tus historias Te quiero agradecer Cecilia por estar con nosotros Y te mando un beso grande Gracias Héctor Muchas gracias Muy linda la radio Me encanta La más chica No lo escucha Porque le da mucho miedo Pero la otra Me encanta Lo escucha con el celular Les mando un beso Les mando un beso a todos Gracias Muchas gracias por llamar A vos Chau chau Estamos en vivo Numeral Pop Paranormal Para salir al aire Escribí la palabra Vivo Y envíala al Whatsapp Contanos Tu experiencia paranormal 11 2784 1073 El Whatsapp De la noche paranormal Hola Héctor ¿Cómo estás? Qué gusto Que hayas vuelto Y nada A mí me pasaron Tres cosas En la casa de una amiga Teníamos Yo tengo 52 Teníamos 17 16 Y Teníamos dos amigas chilenas De 17 Y 16 años Y el padre murió Muy misteriosamente Cuando entramos a la casa El día que murió el padre Tenía 70 trajes En el ropero Tenía 22 Dos pasaportes Con nombres distintos Fotos con el papa Fotos con el presidente Después de grande Dijimos que era Del servicio de inteligencia De Chile Pero el tema Es que uno de los chicos Que no creía en nada El gordo El manco no creía en nada Y se fue a bañar Y De repente salió Pálido Pálido Mudo Y cuando le preguntamos Qué le pasó Dijo Loco Todo el padre Pilar Parado Lado mío Después Le sacaron La Sacaron las manijas De las puertas Porque las puertas Porque las puertas Se cerraban Y sacaron las manijas De las puertas Y un día Estábamos en el comedor Y se cerró una puerta Y hubo que abrirla Con una llave Porque estaba cerrada Con llave La puerta Cuando la puerta Estaba abierta Nadie cerró Con llave Y la tercera Fue que Yo me fui a dormir Con Pilar Con una de las chicas Más grandes Estaba Pilar De 17 Y Yolanda De 18 Y Ay Me acuerdo Y tiemblo Y nada Nos acostamos A dormir Nada Ni sexo Nada Y yo sentí Que al lado mío Alguien se sentó En la cama Y después Sentí el peso En el colchón De que apoyaba La espalda Y después Sentí el peso De las piernas Que apoyaba Las piernas Y Ay Me estoy quedando Mudo Solo corto Y Nada Pilar me dijo Es mi papá Me dijo Y empezó a gritar Papá Dejá enche las pelotas Tomatela Tomatela Dejá de joder Y nada El peso En el colchón Desapareció Una cosa Es que uno Lo cuente Y otra cosa Es Es sentirlo Ahí en vivo ¿No? Héctor Rossi En la Pop 1015 La historia Se titula El guardia Del jardín Siendo el año 2008 Me encontraba Trabajando Como operador De móviles De custodia De camiones Se llaman Culateros Siendo Siendo aproximadamente Una 40 O una 50 De la mañana Del día Viernes De la segunda Semana Del mes De julio Salgo De la oficina Me dirijo Al baño Que se encuentra En el segundo Edificio De dicho Lugar de trabajo En la playa De estacionamiento Donde quedaban Los móviles De las custodias Cuando veo Que sobre el jardín Detrás de un árbol Un guardia Está parado Y armado Con una escopeta Me dirijo Al edificio Contiguo Voy a ver Al operador De física Le comento Del guardia Y me contesta Que no hay Ningún guardia Apostado En el jardín Salimos los dos Para verlo Y si Estaba allí Apostado En un momento Se giró Nos saludó Y nos dijo Que ya estaba Terminando su guardia Que se iba a cambiar Y se retiraba Nos miramos Con el otro operador Y cuando giramos Para verlo nuevamente Se esfumó Delante De nuestros ojos Nos quedamos Paralizados No podíamos creer Lo que habíamos visto Unos días después Nos enteramos Que en el año 2004 En ese lugar de trabajo Se hacía recaudación De dinero De algunas empresas Y había custodias Armadas En el jardín Y también En el techo De ese lugar Y este guardia Había sufrido Un paro cardíaco Falleciendo En el lugar Donde estaba apostado Fuimos dos personas Que vimos eso Y nos quedamos Muy shockeados Por este suceso La historia Es real Historias que vos También podés Mandarme al Whatsapp Paranormal Agendalo 11 2784 1073 Hola Héctor Mi historia Mi historia paranormal Fue en el 2006 Una vuelta Volviendo con mi hermana De una fiesta Que se había Podrido Y no tuvimos Que volver antes La cuestión Era que Bueno Llegando a mi casa Nosotros teníamos La casa pegada La de mi abuela Pero solamente Lo dividí en alambrados Que también estaba Medio roto Así O sea Vos lo podías pasar Caminando La cosa es que Yo llego Estaba hablando Con mi hermana Nos veníamos riendo De como Cosas casuales Hablando de Cosas de la fiesta Y de repente La vida de mi hermana Que se queda Blanca Totalmente blanca Paralizada Y le sigo La mirada Y Y vimos A una persona Que era Igual a mi mamá Pero Como si fuera Mi mamá de joven Con un vestido Totalmente blanco Que no empezaba A llamar Pero Vos le veías A la mina Como que no No abría la boca Ni nada Pero vos las escuchabas Y mi hermana Empieza a Llorar Y agarrarme El brazo Y pedirme Que nos vayamos Por el otro lado Y Entramos A la casa Y dimos Totalmente la vuelta Para entrar Por la puerta De costado Que teníamos Y empezamos A pegarle A la puerta Y todas esas cosas La cuestión Es que Esa noche Pasó Eso Y Y O sea Al mediodía Le contamos A mi papá Y todas esas cosas Y mi papá Nos dice Sabes que Hoy cuando fui a comprar el pan Un muchacho acá Amigo mío Dice que pasó A la madrugada Cuando se estaba yendo Para 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 el trabajo Dice que la vio mamá También ahí en el fondo Que lo llamaba Dice Y O sea No tan solo Nosotros dos La vio otra persona más Fue algo re loco Hay sucesos Que no podés Explicar Pero si contar Mándanos tu historia Por whatsapp 11 2784 1073 La noche paranormal En Quito En Ecuador Está ella Como cada lunes Y cada miércoles Vuelve a la noche paranormal La pueden seguir en twitter Arroba Josefa Roballo La pueden seguir en instagram Arroba Dama Oscuridad Es una noche especial Para recibirla A María José Roballo En vivo Hola Majo Buenas noches Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Bien Buen lunes ¿Cómo estuvo el fin? ¿Cómo la pasaste? Bien bien Muy tranquila Por acá Contenta de volver A la trasnoche Como siempre Bueno Primero te pregunto ¿Tuviste tiempo De subir algún contenido En tus redes? Sí Subí algunos contenidos Y unos videos Porque tuvo Súper buena repercusión El video del gimnasio Que te había comentado Subí otro similar Y un plus más Para que puedan ver Y disfrutar Los que no lo pudieron ver El fin de semana también Se meten entonces En Arroba Dama Oscuridad Instagram Y allí lo pueden ver Y comentar ¿Verdad? Sí Sí Los comentarios También han aumentado Les agradezco Esa fidelidad Que den sus opiniones Que me pasan Algún material Y siempre estamos conectados Yo les respondo Respondo Sus solicitudes Sus conversaciones En Arroba Dama Oscuridad Buen Arroba Josefa Roballo A través del Twitter Bueno La pregunta Para abrir Esta nueva semana Es cómo se titula La historia Que nos vas a contar Y sobre todo Cómo llegó a vos Esta historia Les quiero contar Que es De primera mano Me lo contó La persona Que lo vivió Es 100% real Y yo la titulé Saldando cuentas Saldando cuentas Bueno Me genera mucha Inquietud Y ya el título Así que te voy a invitar A narrarla En vivo Suban el volumen María José Roballo En la Pop 101.5 Te escuchamos Majo Bien Esta historia Empieza Cuando la Protagonista Que le vamos A llamar Andrea Tiene un problema Algunos años Atrás Con su madre Su madre Se había enfermado De gravedad Y casi llegó Al punto De fallecer Y ella cuenta Que en el momento En que la madre Estaba muy Muy delicada Ella empezó A hacer una promesa Empezó a hablarle A su abuelo Que ya había fallecido Y de hecho Empezó a decirle Que ella le quería Intercambiar su vida Por la vida De su madre Es decir Su desesperación Era tan grande Que ella Lo que sentía Era que no quería Que por nada El mundo Su madre Se muriera Y que ella Estaba ofreciendo Su vida Estamos hablando De que ella Era bastante joven Habrá tenido Unos 23 años Menos Y ella decía Que no le importaba Que se la lleven A ella A cambio de Que se salvara Su mamá Paradójicamente O de la mano De esto Su madre Se salva Se salva Y de hecho Está muy bien Vive ahora Y está ya sana Pasó algún tiempo Pasaron como Tres o cuatro años Y ella Bueno Tiene un novio Decide casarse Y una noche Le hacen la despedida De soltera Despedida de soltera En la que ella No tomó Trago No tomó alcohol Lo que recuerda Es que Hubo un sonido En la puerta Y ella se acercó A abrirla Y cuando abre Lo que sintió Fue como un golpe De aire Como si algo Algo fuerte Traspasara A través de su cuerpo Como no había nadie En la puerta La volvió a cerrar Y al minuto Se empezó A sentir mal Decidió subir Las escaleras Y recostarse Un rato En el cuarto De su hermana Para pasar Como este Bajón de presión Ella siente Que es como Que se hubiese Desmayado Y en ese momento Cuando ella Comenta Que está Como en el limbo Siente Que alguien Le habla Y cuando Mira Era su abuelo Y extrañamente El abuelo Le dice Vengo A cobrarte La deuda Me ofreciste Tu vida A cambio De la de tu madre Y ahora Te vengo A llevar Ella siente Que empieza A desesperarse Porque lo que Me comenta Es que estaba Como en un limbo No estaba Dormida No estaba Despierta No estaba Soñando Sino que sentía Como que estaba En un limbo Y que empezaba A correr Por unos túneles Era como si Viesen unos túneles Subterráneos Que iban Hacia una oscuridad Y ella corría Desesperadamente Y este ser Que se le aparecía Que pretendía Ser su abuelo La perseguía De hecho Sentía hasta Como que le aruñaba La agarraba Por los brazos Y corría Y corría Desesperadamente Hasta que en un momento Sintió que se apagó Del todo Quedó como Inconciencia Y se borró Horas más tarde Sube la hermana A ver Que es lo que le había pasado Y encuentra Todo el cuarto Destrozado Y hasta la puerta Del armario Arrancada En su desesperación En lo que pasaba Ella trataba De agarrarse De las cosas Y parece Que se agarró Tan fuerte De la puerta Del armario Para que no le lleve Esta entidad Que la arrancó Ella a partir de ahí No recuerda Nada más Tampoco le ha vuelto A pasar Otra cosa extraña Pero Por eso Ella me comentó Y me contaba Esta historia Que a veces Las promesas Que uno hace Deben ser Saldadas Dios Tremendo Tremendo Es María José Roballo En vivo En la noche paranormal Gracias Por estar ahí Con nosotros Por participar ¿Cómo hacen para seguirte? ¿Cómo te encuentran en redes? Gracias a ti Héctor Como siempre En arroba Dama Oscuridad En el Instagram Revisen todo lo que hay ahí Hay un montón de videos Historias súper interesantes Estoy también siempre A través de Arroba Josefa Roballo Por el Twitter Como te decía Les contesto a todos Me encanta tener una interacción Y siempre es un placer Traerles una historia nueva A la trasnoche paranormal María José Roballo En vivo con nosotros Majo Te mando un beso grande Y nos escuchamos El próximo miércoles En vivo Un besote Hasta el miércoles Que estén muy bien Chau chau Arroba Josefa Roballo En Twitter Con el hashtag Numeral Pop Paranormal Arroba Dama Oscuridad En Instagram Hola Buenas noches Héctor Mi nombre es Fabián Y bueno Quería compartir con vos Algo que me pasó Cuando era chico Ahora tengo Bueno 45 años Y en ese tiempo Esta experiencia Muchas experiencias Que tuve en la casa De mis padres Cuando era Niño Una de esas Que me acuerdo Una de tantas Tenía alrededor De nueve Diez años Y bueno Estaba en mi pieza Y siempre se escuchaban Ruidos En Se escuchaban muchos ruidos En el comedor Y Yo O sea Mi cama Estaba sobre Sobre una ventana Que reflejaba La luz De afuera Viste O sea La luz de afuera Reflejaba sobre la ventana Y esa claridad Daba sobre El piso Estaba Semidespierto Escucho que El gato Dormía conmigo En los pies Se levanta Salta Cuando lo miro Así Como que el gato Se asusta de algo Y se va Cuando se va Bueno Lo primero que hice Es Quedarme ahí Mirando para afuera Por el ruido Que escuchaba En el comedor ¿No? Y Yo acostado Obviamente Acostado Mirando para afuera Entonces Me doy vuelta Me tapo la cabeza El miedo Me tapo la cabeza Y Cuando me tapo la cabeza Me doy vuelta Y se me ocurre Mirar de nuevo O sea Me doy vuelta Al minuto Me doy vuelta Por el ruido Que estaba escuchando Me doy vuelta Y miro Y sobre el reflejo Que daba la luz De la ventana Veo Un Enano De 15 centímetros Quizás Un poco más 30 30 centímetros No llegaba Al medio metro Y Bueno Mirándome Era Pálido Así como Una cara Derretida Con unos dedos Que le llegaban O sea De Eran muy largos Y bueno Lo miro Nos quedamos mirando Y Lo miraba Y estaba vestido Con un bonete Y un Como un Un vestido No No sé cómo Explicarte Y bueno Cuando lo Lo termino de ver Así Me doy vuelta Me tapo de nuevo Y trato de No pensar en nada No pensar en eso Y empiezo a escuchar Como Debajo de la cama Empieza A rajuñar O sea Empieza Sí A rajuñar El piso Es como cuando Vos agarrás Muchos cuchillos Y empezás A como afilarlo O sea Le empezás a dar Contra El piso Y escuchaba Como lo raspaba Igual Ahí no aguanté más Salí corriendo A la pieza De mi viejo A mi viejo Como siempre No me creyeron nada Bueno Quería compartir esto No más Espero que Lo pases por la radio Quiero que mandes Un saludo muy grande A Ezeiza Esto me ocurrió En Ezeiza Por la duda Saludo Al Al gordito Colman Que seguramente De estar escuchando La radio Tomando un abrazo Espero que pases Mi mensaje Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Hola Héctor Soy Andrea de Gleu Te cuento Hace un par de días Que me despiertan A las 5 de la mañana Tocándome el hombro No le había dicho nada a nadie Porque me iban a decir Que estaba loca Una noche Estaba sola en casa Hablando por whatsapp Con una de mis hijas Y le conté esto Que me pasaba Y alguien me tiró del pelo Pero tan fuerte Que me inclinó la cabeza Hacia un costado Le dije lo que le pasó Lo que me pasó También a mi hija Me despedí Apegué todo Y me acosté a dormir No pude dormir En toda la noche Otro mensaje Que llega Dice Hola Héctor Soy Alejandro Paso a contarte mi historia Una noche Aproximadamente A las 0 horas Cuando estaba camino a casa Transitaba por unos descampados Llegando a mitad de camino Alcanzo a ver a una mujer de negro Que esperaba en un puente intermedio Que une dos descampados La observé Creyendo que esperaba Que alguien la llevara A los pocos metros Se dio la media vuelta E ingresó al descampado Yo a metro y medio Detrás de ella La vi detalladamente Toda de negro Y con un sombrero Y capelina negra Caminé detrás de ella Pensando que era un señuelo Para robarme Ya que en ese lugar Se cometen muchos robos Y preparado para lo peor Pero ni imaginando Lo que iba a pasar Llegando a la mitad Del descampado La mujer para Gira hacia mí Se queda mirando Un punto fijo Todo era oscuridad Esperando yo ingenuamente Que alguien me robe Pasé por su lado Ella se quedó mirando Un punto fijo Pasé a 10 centímetros Y no la sentí Emitir respiro Al mirarla a la cara La sombra de su sombrero La cubría Sentí frío Empecé a correr sin parar Llegué a mi casa Con la presión baja Soy de Berazategui Me alegra que hayan vuelto Es mi programa favorito Y me había bajoneado Mucho cuando no estaban Los quiero de todo corazón Hola Pop Radio Buenas noches Le quería contar algo Que le pasó a mi suegro Que estuvo internado por COVID Este Pasó lo siguiente En un área Estaban toda La gente con COVID En una pieza Cuatro camas Un día Llegó una señora Grande Y No estaba muy bien Estuvo dos días Y Al segundo día Le decía a mi suegro Que se sentía muy mal Muy mal Y Se sentía mal Se sentía mal Y de pronto Aparece Una enfermera Con un Con el Uniforme Enfermera Pero negro Y un gorro Amarillo Y le dice Mi suegro A la enfermera Que la señora Que la señora Se está sintiendo muy mal Que vengan a verla Porque se está sintiendo mal Bueno La cuestión es que La señora Esa de gorro amarillo Y uniforme negro Le dice Si, si Ahora venimos a buscarla Le dijo Y se fue Pero mira que se está sintiendo mal Le dice Y se fue No le dijo nada Y se fue Al rato A las dos horas Por ahí La señora fallece La señora fallece Y empiezan a sonar Las alarmas De 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 la terapia Que estaba la señora Y Cuando llegaron Los médicos de urgencia A A querer revivirla Y no la pudieron revivir Mi suegro agarra Y le dice Que Él avisó A una enfermera De De Uniforme negro Con un gorro amarillo En la cabeza Y El enfermero le dice No Pero Acá no hay ningún Enfermero o enfermera Con vestido negro Con uniforme negro Y gorro amarillo No puede ser Si yo la vi Y vino Y yo le dije Que se sentía mal Y dijo que ahora La venían a buscar Y bueno La cuestión fue Que La señora murió Y Esa persona Con uniforme negro Y gorro amarillo No sabían Quien era Mi suegro piensa Que Pudo haber sido La muerte Que la vino a buscar A la señora Y Estaba vestida De enfermera Héctor Rossi En la Pop 101 5 Hola buenas noches Mirá yo te voy a contar Una historia Acá en Guernica En la zona Un camión de bomberos De Las gemelas De Estados Unidos De las Tomas gemelas En septiembre El camión Antiguamente Lo dejaban Enfrente del cuartel Y en la cabina De camión En el techo De la cabina De camión Había un bombero Fumando En lo cual Cuando se cayeron Que hubo un desastre Ese El bombero ese Murió Y Todas las noches De septiembre Del 11 Hasta el 20 Se lo ve fumando En el camión Dios Que nochecita Que tenemos ¿No? Mauro Campañolo Preparate algo Para descomprimir La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la Pop 101.5 Creo que tenemos Una de las noches Más potentes De la noche paranormal En Twitter Numeral Pop Paranormal Si quieren salir al aire Escribe en vivo Al 11 27 84 10 73 Leonardo Estás en vivo ¿Cómo te va? ¿Cómo estás Héctor? Un gusto Un gusto para mí también ¿De dónde sos, loco? De Campana Bueno Queremos escucharte Queremos escuchar tu historia Bueno Voy a tratar de ser breve Bueno Yo trabajaba como camionero En una empresa de Córdoba Transportaba LPG Gas licuado de petróleo Y hacía mucho Bahía Blanca Córdoba Y Campana Córdoba Bueno Llegué un día A las 6 de la tarde Más o menos A Córdoba Me llamaba mi jefe Me dice Necesito un favor Que llegues Mañana a primera hora A Campana A cargarme Me dice Porque nos sacan el cupo Así que Metele pata Me dice En ese tiempo Nosotros no nos encontraban Velocidad Nada Así que me pegó un baño Comí algo Me preparé el mate Y salí Bueno Música de por medio Salgo a viajar Que se yo Pero 2 y media de la mañana Más o menos Venía muy cansado yo Paro en Figuera En la estación de servicio La Gemela Y bueno Me bajo del camión Camino un poco Era más o menos Para esta fecha Ahora los últimos fríos Más o menos de agosto Y Bueno Me preparo el mate de vuelta Me despabilo Me lavo la cara Y salgo Como la ruta Estaba muy hecha pelota Al lado derecho Yo lo pongo el camión En el carril izquierdo 90 km por hora Velocidad crucero Metamate Metamúsica Y En un momento dado La ruta Antes de llegar a Ramallo Hace una curva pronunciada Hacia la izquierda Y vos Como es muy oscura Esa parte A veces que vos ponés Los autos que vienen de frente Los camiones Te ponen la luz alta Entonces vos podés ver En el cantero central Solamente los arbustos Y en ese momento yo miro En la línea blanca Que está en el carril Izquierdo Digamos Diviso como a los 200 y pico metros Una silueta Entonces Pongo la luz alta Veo que es una persona Y Héctor Fue un segundo Viste cuando volvías Un pantallazo Al espejo Derecho Para cerrarte Y ponés el giro Cuando vuelvo a mirar Lo tenía de frente Se me paralizó el corazón Largué Largué Termo Todo Y el instinto mío Fue agarrar el volante Bueno Imaginás Desesperado Paré en la banquina derecha Me bajé Prácticamente al borde del llanto Desesperado Con una linterna de mano En ese momento Venía un camión atrás mío Que claro Vio las luces del camión Vio que yo iba con una linterna Dijo bueno A este se le rompió algo Se le cayó el auxilio a la ruta Va a ocasionar un accidente Y para el muchacho Me dice Flaco ¿Qué rompiste? Y ahí sí Ahí ya desesperado Me la ve a llorar Loco Maté a alguien Maté a alguien Bueno calmate Estás bien Me se bajó Me agarraba Él agarró el teléfono Para llamar al peaje Agarró una linterna Más potente que tenía Y bueno Me agarraba Porque yo quería Yo lo único que pensaba Que el tipo estaba tirando En la ruta Y lo estaban matando Claro Claro Que lo seguían pisando Exacto Bueno Me agarraron Que se yo Viste El muchacho Yo desesperado Bueno Cayó la gendarmería Cayó la policía Una ambulancia Una camioneta de balizadora Bueno Dimos vuelta por todos lados Revisamos Pero ¿Dónde fue? Acá Acá le decía yo Y lo buscábamos Y nada Mirá Héctor Nos buscamos en el Guadarray Lo buscamos del lado de la banquina Porque bueno Le pegué un topetazo Y lo tiré a volar Para el lado derecho Fuimos abajo del camión mío Digo bueno Está retorcido y adentro Yo te digo La verdad Yo temblaba como una hoja El tipo por allá Que hace el gendarme Se va a la trompa del camión Y ve que el camión No tenía nada No había sangre No estaba la trompa rota Nada Me dice Flaco ¿Hace cuánto que no dormís? No, no jefe Yo estoy bien Yo me despabilé Vos conocés tu cuerpo Cuando está cansado Pero yo te juro Estaba despierto Estaba totalmente espabilado Imaginás No dormí toda la noche Seguí viaje Bueno Llega Campana Cargué Lo feo de esta historia Es que Tres años después Yo agarro a trabajar En una empresa De combustible Y viajaba De Campana para Salta Diez y cuarto de la noche Más o menos Diez y veinte Íbamos a parar Con un compañero A dormir en Figuera Y antes de llegar a Figuera A ponernos diez kilómetros antes Había habido un vuelco Como recién había sido Nos bajamos Con mi compañero A asistirlo Mi compañero agarró Un chaleco El teléfono Para llamar a emergencia Y yo me crucé Donde había Volcado el camión El muchacho Empezó a salir Gracias a Dios No le pasó nada Y cuando le digo Flaco ¿Está bien? ¿Te pasó algo? ¿Rompiste algo? Le digo No, flaco Pisé a alguien Pisé a alguien Héctor Cuando le pregunté Cómo era Me lo describió Tal cual era El flaco Que yo había pisado Dios Te juro que Te juro que me puse blanco Como un papel La misma entidad La misma entidad Decime dónde fue esto Exactamente ¿En qué ruta? Ruta 9 Pasando Figueras Antes de San Nicolás Mano para Capital Gracias En kilómetro Más o menos Dos cuarenta Gracias Leo Gracias Un abrazo Gracias a vos Un abrazo Chau Estamos en vivo 11 27 841073 Héctor me llamo Manuel Mi historia fue Cuando tenía 12 años Soy de zona norte Y fuimos una noche A pescar al río En San Isidro Fue más o menos 1992 O 1993 Habíamos llevado una carpa Para pasar la noche Después de pescar Todo el día Y tipo dos de la madrugada Nos fuimos a dormir Solo estábamos Mi tío y yo De repente en la carpa Empezamos a sentir Como nos tiraban piedras Salimos pero no había nadie Solo éramos los dos Entramos de nuevo a la carpa Y de nuevo varios piedrazos Cuando salimos Había varios Eran como duendes No más de 30 centímetros de alto Parece que era su casa Así que nos sacaron a piedrazos A mi tío le dieron en la cabeza Y a mí en el cuerpo Así que salimos corriendo Al otro día Volvimos con más gente A buscar las cosas No había nada Y la carpa estaba toda cortada Nadie nos creyó Pero después Preguntando por la zona Nos contaron que a la noche Pasaba siempre lo mismo Por eso no había nadie No volvimos nunca más La radio está muy buena El programa es lo más No se olviden Mi historia Es real Hola Héctor ¿Qué tal? Buenas noches Soy Daniel Revisero de la luz Te quiero contarte Mi historia Que no me ocurrió Pero ocurrió en casa Cuando mi chico Era chico Que venían los amigos A casa A quedarse a dormir Una noche En la que Ahora es cuñada De mi hija En ese momento Eran chicos Sube las escaleras Y el pibe mío Se queda El más chico Se queda abajo Para apagar la luz Y cuando están subiendo Mi hijo apaga la luz Y le agarra en el tobillo A esta chica Toti Y le dice Ale Mi hijo se llama Alejandro Le dice Ale ¿Qué hace? Mi hijo prende la luz De vuelta Y dijo Yo no hice nada Estoy acá en la amarilla De la luz Y le había quedado Marcado En el tobillo A la chica Viste cuando Como cuando vos tocas talco Y tocas algo Y deja la marca Bueno Así le quedó el tobillo A la chica Dos o tres días Marcado Como que una mano La había agarrado al tobillo Después De que decían Que mis hijos Escuchaban Ruidos Que se corrian La silla Que se corrian El ruido de cubiertos Y mi casa Claro Porque Primero que no falleció nadie Y la casa La hice yo Desde cero Y ahora Para la fiesta Ahora en la pandemia Yo me fui A la costa La primera vez que salgo De mi casa No me gusta salir En la fiesta De mi casa Y me fui a la costa Y lo llamo a mi hijo Para saludarlo Y me cuenta Dice Cuando vengas Te cuento lo que pasó Digo No Cuéntame ahora Entonces me dice Estaba con la novia Estaban por irse a dormir Como a las 2 y pico De la mañana Hacía calor Dice Yo modifique la casa La pinté todas Dos meses Ante la fiesta Y Se va mi hijo A la heladera De la cocina Que de ahora Como está modificado Se ve todo El comedor Todo Escucha un grito De la chica De la novia Y la ve Y la viva Se quedó paralizada Y le cuenta Que vio La imagen De una mujer Media encorvada Dando vuelta Por alrededor De la mesa Y se perdió En las escaleras Subiendo a las habitaciones Entonces bueno Le trató de calmarla Un poco La saca afuera Al patio Para que respirara Un poco de aire Y en eso El termotanque Que tengo en la cocina Porque era Hasta al lado De la heladera Mi hijo Ve que el termotanque Es una explosión Como de acumulación De gas Así Hizo una llamarada Como hasta al medio De la cocina Yo tengo una cocina De cuatro metros Así que no sé Un aviso O que De lo que pasó Cuando yo vuelvo De la costa A los dos días Nos reunimos en casa Esa misma noche A comer algo Y le dije Contame lo que pasó De vuelta Entonces me cuenta Y mientras está contando Me voy a la cocina A mirar todo Para imaginarme A ver como podía haber sido Y veo dos huellas En el techo De pisada De zapatillo O sea No descalzo Yendo como Para el termotanque O sea Como que alguien Pisó Al revés El techo Digamos Y la verdad Que cuando los llamo A todos Se quedaron Todos medio de lado ¿Qué pasó acá? ¿Qué onda? Pero bueno Esa es mi historia Gracias Héctor La verdad que Un fenómeno El programa Buenísimo Gracias a todos ustedes Walter Estás en el directo ¿Cómo te va? ¿Estás ahí? ¿Walter? Hola Me llamo Cristian Ah perdóname Me aparecía Walter Cristian ¿Cómo te va? No hay problema Bien Buenas noches ¿Cómo estás? Escuchamos tu historia Sí Bueno Dale Te cuento Yo tenía una pareja Estuve mucho tiempo junto Que ella era misionera Estuvo viviendo en Paraguay Y en misiones En el norte argentino Hay una historia muy conocida Que por ahí No sé si la deben haber escuchado Que es el pombero Es un Bueno Ella tenía una pareja Que Ella estaba casada Antes de estar conmigo Que la pareja Le había prometido La mamá El papá había muerto Y la mamá Le había entregado el hijo Al pombero Para que lo cuide Entonces Siempre Este pombero La estaba molestando Y la dejó Como muy sensible A muchas cosas Y entonces Ella vino Vino a mi casa Yo vivía Tenía una casa gigante Que era un jardín Yo estaba haciendo Un jardín maternal Que era con muchos cuartos Y Ella vino desde el principio Pero no vivía conmigo Ella vivía en su casa Y yo vivía ahí Y en esa casa Escuchábamos todo el tiempo Ruidos Yo dormía En la terraza Tenía como una casa Y abajo Estaban todos los cuartos Del jardín de infantes Digámos Abrir y cerrar las puertas Se escuchaban Nenés jugar Se escuchaban aplausos Se escuchaban Bajábamos Y no había nada Se escuchaban risas Y no lo escuché Yo nada más Ni yo ni mi pareja Venían mis amigos No querían venir a mi casa Porque se escuchaba Clarito A la noche Se escuchaban las puertas Las risas Unas personas Fueron a pintar Y se les apareció Una persona Un hombre Descubrimos Que ahí había muerto El dueño de la casa Había muerto Ahí Y bueno Se ve que Por lo que Alguna persona Que sabía del caso Me dijo No quería saber nada Con que estuviéramos ahí Quería que nos fuéramos Dios Tremendo La última que te cuento Nos fuimos a Mar de Plata Estábamos adentro Muy adentro No digamos En la parte central De Mar de Plata En la perla En la costa Estábamos más adentro Mi familia vive adentro Los interiores Yendo como para La provincia Digamos saliendo De Mar de Plata Y veníamos con el auto Solos Una parte que era Todo de tierra Y era de noche Era las 3 de la mañana 4 de la mañana Y vimos un hombre a caballo Adelante Y estaba parado Nada más No miraba Viste Y ella me dice Que raro es el señor Y cuando Viste Yo lo miro Y no sé Es instinto Doblo a la derecha Y hago 10 metros Y el tipo Estaba atrás nuestro Y cuando lo vemos El caballo Era como Gris oscuro Y el tipo No le podíamos ver la cara Y acelerábamos Con el auto Y el tipo Siempre estaba Media cuadra Atrás nuestro Nos pegamos Un susto 5 cuadras Habré hecho Te juro El auto No se desarmó Porque era toda Calle de tierra Y nos siguió Y nos siguió Y ella empezó a orar Y tenía unas Ella sabía oraciones Para sacar los espíritus Y Logramos sacárnosnos encima Pero con esa chica Me pasaron muchas cosas Porque estaba Marcada por ese bombero Que la seguía todo el tiempo Gracias Cristian Por estar con nosotros Y contar tu historia Te mando un abrazo No por favor Hasta luego Chau chau Hoy No está solo La noche paranormal La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Mandanos tu historia Por whatsapp 11 2784 10 73 Hola Hola Héctor Yo más que nada Me quería sacar una duda A ver si me podrías explicar O qué significado tiene Una noche Veníamos con mi señora En el auto Y con las nueve atrás Y al llegar a una esquina Va a mitad de cuadra Eso de las 3 de la mañana Del lado izquierdo Sea de mí o del conductor Había una sombra Arriba de un tronco Ir a la parca Ir a la parca No dije nada Una parla después La miré a mi señora Y le pregunto ¿Viste lo mismo que yo? Me mira a su tela Y dice Pensé que la había visto yo sola Pasar no me pasó nada Pero no sé qué significado tiene Que quisiera saber Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Se lo voy a preguntar a él Que es parapsicólogo Que es conferencista Mago blanco Es escritor Y muchos más Bueno doctor en psicología social Magíster en psicoanálisis Antonio Laceras Estás en vivo con nosotros Antonio Estás ahí Acá estoy Bueno Ahora voy a responder La pregunta Pero Escuché una de las promociones Que estás pasando Y donde dice Para creer ¿Por qué no cambiamos eso Por Para comprender Este programa Que vos estás haciendo Esta noche Paranormal Que estás haciendo No solo yo Todos los demás Participantes Columnistas Lo que estamos haciendo Es mostrarle a la gente Que esto no es una cuestión De creencia Le estamos dando Para que comprenda Que hay mucho más De lo que percibimos A través de los cinco sentidos Que es lo que En la más remota Antigüedad Y también En la edad media Hasta hace poco Se hablaba De entidades De diomos Elfos Hadas Espíritus Todo eso Es parte De la realidad Cotidiana Aunque hoy El sistema General Lo niegue Este programa Es fundamental Para todos los Columnistas Que hablo Y vos Llevando Haciendo El bastonero Este El capitán Del barco Gracias Gracias Pero es que es verdad Hay que decirlo Hay que decirlo Porque además Estoy repitiendo Cosas que en las redes Sociales Me escriben Los oyentes De lo agradecido Que están Que Con todos los que Participamos A lo largo de la semana Comprenden Entienden Que hay razones Que Hay un pensamiento Racional Y reflexivo Atrás de esto Que explica Cuantas cosas Como esta Que nos preguntaba Recién El oyente Esta que planteaba El oyente A ver De ir por la ruta Y de observar Al costado de la ruta Él dice Una especie De arquetipo De la parca Pasan unos kilómetros No dice nada Le pregunta a su esposa Vos viste lo mismo que yo Y ella le dice Si Yo también lo vi De que se puede tratar Claro Yo sé Que alguno Nos va a decir Bueno Fue una alucinación Ajá Y la alucinación La tuvieron los dos Bueno Alguien nos puede decir Podría ser Señores Lo que se puede explicar Por menos No se explica por más Entonces Antes de apelar Fue una alucinación Apelemos Algo había ahí Al costado del camino Después cada uno Le da su nombre En la parca Bueno Lo real Es que lo que vieron Ambos Sin haberlo comentado Hasta después Como bien lo explica El oyente Ahí vieron algo Del orden De lo paranormal Algo fuera De lo común Entonces Claro No nos explica John Si a mí me dicen Vi la parca O sea Vi la muerte Me imagino A una figura Esquelética Con una guadaña Y el rostro De calavera Esto me lo imagino yo Habrá que ver Qué vieron ellos Pero lo interesante Es que vieron Algo Los dos Que se dieron cuenta Que era fuera De lo común Fuera de lo normal Bueno Esto es lo que yo Explicaba recién Estamos rodeados De entidades De formas De vida Que están Más allá De las que estudia La zoología La botánica La biología Hay cosas De otro orden Y son reales Y como digo siempre No les tengan miedo Porque No vienen Con ninguna Actitud De Perjudicarnos Así como A ver Mira el ejemplo Si hubieran estado En medio De la África Avanzando En un jeep Y hubieran visto Una jirafa Hubieran dicho Qué interesante La jirafa ¿Por qué? Porque Vos ya de antemano Conocés Que puede aparecer Una jirafa Un elefante Muy bien Aquí no te imaginas Que pueden aparecer Esas cosas Porque estamos Metidos En un sistema Desde hace más De cien años Que te dicen Ah, estas cosas No existen Estas son cosas Confusiones Alucinaciones Supersticiones No Toda la historia De la humanidad Nos mostró Que existían Entonces No estás preparado Pero Es tan Natural Como ver Una jirafa En medio De la África Bueno Ahí está la respuesta Para el amigo Que nos está Escuchando Muchas preguntas Y voy a empezar Rompiendo el hielo Para Antonio Laceras En vivo Ustedes pueden Sumarse con el Hashtag Numeral Pop Paranormal Numeral Pop Paranormal O con sus audios Al 11 27 84 1073 El Whatsapp Paranormal Hablabas De magia negra El lunes pasado Y entonces Uno oyente Dice Esto de la magia negra Es algo De lo que se habla Hace poco O ya hay referencias En la antigüedad Te pregunta Antonio Sí Que con otros nombres Obviamente El término de magia negra Es un término De la edad media Pero con otros nombres Ya lo encontramos En el antiguo Egipto Y que linda la pregunta Porque me permite Hacer Toda una Un desarrollo Ya en el antiguo Egipto Antes en Babilonia En Asiria En todas las culturas De la más remota antigüedad Y acá en la América Precolombina Los pueblos originarios También Siempre hablaron De que había que cuidarse De esas fuerzas Oscuras Que perjudican A una persona Y le impiden Desarrollar Sus deseos positivos De vida Bien Ahora Pero yo tomaba El antiguo Egipto Como un ejemplo Porque de vuelta No te vas a reír Pero son estas Estas ironías Que sirven Para reflexionar Nosotros hablamos Del antiguo Egipto Y decimos Ah El Egipto faraónico Claro Qué tecnología Que tenían Qué civilización Maravillosa Qué medicina Que tenían Sabían hacer Igual Que nuestros pueblos Originarios Precolombinos Sabían hacer Trepanaciones De cráneo Sabían curar A alguien Que Se le había Roto El cráneo Y Lo mantenían Con vida Pero qué maravilla Ahora cuando vos decís Bueno Pero acuérdense Que Que Justamente Sostenían La existencia De estas fuerzas Maléficas Por eso Utilizaban Las protecciones Los sabios Sacerdotes De De la antigüedad Egipcia Utilizaban Talismanes Amuletos Igual Que nuestros pueblos Originarios Cuando sacas eso Ah bueno No Esa es Superstición Perdón Claro Usted Me está Hablando De un pueblo Con un enorme Desarrollo Científico Tecnológico Ahí estamos De acuerdo Ahora cuando Le agrego Los aspectos Esotéricos Ah no Es Superstición En todo caso Los supersticiosos Son Los que En el siglo XXI Dicen que eso Es supersticioso Es la superstición De creer Que estas cosas No existen Cuando estas cosas Por eso saco la palabra Creer Comprensiblemente Existen Bien Antonio Las Heras Está en vivo Usamos Numeral Pop Paranormal Como se hace Lo que Popularmente Se conoce Como un Trabajo De magia Negra Y agrega El amigo Cualquiera puede Hacerlo Necesita Elementos Especiales Hay que tener Algo De la persona A la que se va A perjudicar Por ejemplo Una foto Cabello Ropa Antonio Que buena Pregunta Que completa Muy buena Pregunta Sobre todo Porque cuantas veces Me han llegado Mensajes De alguien Que dice A mi me deben Haber hecho Un trabajo De magia Negra Porque hay Una vecina Que me tiene Bronca Y piensa Mal Eso es un Pensamiento De bronca De odio De lo que Ustedes quieran Pero eso no es Un trabajo De magia Negra La magia Negra Los cultores De la magia Negra Yo siempre digo Son verdaderos Profesionales Del mal Nunca actúan Solos Siempre es un grupo Y utilizan Un conjunto De ceremonias Y de rituales Para afectar A una víctima Inocente Que en general Está a distancia Por eso hay que hacer Una gran diferenciación Una cosa Es quien pidió Mi mal O quien contrató Para que me hagan Un mal Y otra cosa Es quien lo hizo Por eso la pregunta Es buena Porque dice Pero cualquiera Lo puede hacer Oíme Es como Cuando se ven Casos policiales El autor material Y el autor intelectual Ahí está ¿Quién armó esto? ¿Quién es el que conocía Cómo hacer el asalto Al banco Y aprovechar El fin de semana Para hacer Un túnel? Bueno Y después ¿A quiénes lo hicieron? Ahora El ejemplo Que acabas de dar La comparación Que acabas de dar Es magnífica Porque demuestra Que hay toda una estructura Todo un grupo Entonces cuando hablamos De magia negra Hablamos de eso Otra cosa que dice Esa pregunta Muy completa Dice ¿Se necesita algo? Ya Si buscas Ejemplos De la edad media Las uñas De la persona El pelo Y más modernamente Una prenda La foto Ahora Esto es Esto que estoy explicando Ahora Es real Pero Tiene que ver Un poco más Con lo que se conoce Popularmente Lo real Es que Los que realmente Pueden hacer Magia negra Están capacitados Conocen Las ceremonias Los rituales Con conocer Tus nombres Y apellidos Los concretos Los verdaderos O Aquel Nombre Y apellido Con el que vos Te identificas Alguien que tiene Un sobrenombre Por ejemplo Bueno Con eso Concentrándose Sobre eso Ya te pone A hacer un daño A distancia O sea Que estamos Todos A merced De que alguien Nos quiera hacer un daño Digamos Somos tan vulnerables Tan vulnerables Como todos Somos vulnerables A salir a la calle Y que alguien Nos quiera saltar Ahora Si yo estoy precavido Si soy Cuidadoso Bueno Es más difícil Que ocurra Pero exactamente El ejemplo Estamos en vivo Estamos en vivo Es el doctor Antonio Laceras Usamos Numeral Pop Paranormal En twitter Para interactuar Con nosotros En tiempo real Y en vivo Y también El whatsapp Paranormal Pueden enviar Su audio Al 11 2784 1073 Unos cuantos Ollentes Antonio También habían Escrito Diciendo Cosas De este estilo Yo te voy A resumir En un parlamento Varios mensajes Que decían Yo no creo La verdad Lo respeto al doctor Pero yo no creo En esas cosas Planteaba Alguien así Y se preguntaba Yo no creo Pero Mirá Es como la duda Abriendo un poquito El paraguas Yo no creo Pero El no creer Va a generar Que no me afecte ¿Qué le respondes A esa gente Que se pregunta Bueno yo no creo Entonces bueno Si yo no creo No pasa nada ¿Es tan así? Desde que yo empecé En el campo De la parapsicología El esoterismo Escucho eso Más de una vez Y voy a dar La misma respuesta Que me dio Uno de mis maestros En el campo De la parapsicología Y el esoterismo Que fue un sacerdote Jesuita Profesor De la Universidad El Salvador Ya desencarnado Me refiero Al padre Enrique Novillo Pauli Él decía Miren A los que vienen Y dicen No yo no creo Y si yo no creo A mi no me afecta Entonces usted Dígale Mire No crea En la electricidad Y meta los dedos En el enchufe Claro Por eso insisto En que disolvamos El término Creencia 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 es Para la cuestión Religiosa Creo en Dios No creo en Dios Eso está bien Porque como Dios No viene acá A presentarse Entonces Hasta tanto Es una creencia Pero para las cosas Y de este plano Que estamos hablando Para lo que tiene Que ver con el mal Con M mayúscula Como con el bien Con M mayúscula Esto no es una cuestión De creencia A tal punto No es una cuestión De creencia Que mira Me acabo de acordar Este En el antiguo Testamento Y me voy a remitir A una cuestión religiosa Pero para que se vea En el antiguo Testamento Claramente dice Al mal Hay que pelearlo Claro Explícitamente Claro Explícitamente No Con no creer Ya está No tendríamos Al mal Hay que pelear Claro Es Antonio Laceras En vivo Es frecuente Escuchar Que para protegerse De un hechizo De una brujería De un trabajo De magia negra Hay que usar Un talismán O un amuleto ¿Cuánto de esto Es cierto? Mito Realidad Y de paso Yo te pregunto ¿Qué es? Si querés definir ¿Qué es un talismán? ¿Qué diferencia hay Entre un talismán Y un amuleto? Y la última pregunta Es si cualquiera Puede construir Su propio talismán Personal Antonio Muy buena pregunta Muy buena ¿Por qué? Porque fíjate Que una vez más Volvemos Todas las culturas Esas que nos asombran De la antigüedad Curiosamente Además de ser Grandes ingenieros Grandes científicos Pero resulta Que todas las culturas De la antigüedad También Tenían en cuenta El uso De talismanes Y amuletos Para no volver Con Egipto Con Babilonia O Asiria Yo que he recorrido Unas cuantas veces Machu Picchu La ciudadela Sagrada Se dice Machu Picchu Porque precisamente Volver a habitarla Hoy 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 El día de hoy Este lunes Que estamos hablando Es ponerle El techo de paz A las casas El sistema El sistema de agua Sigue funcionando Es una obra de ingeniería Ahora Esos mismos ingenieros Esa cultura Reconocía Que había que tener Estas protecciones Esotéricas Entonces Insisto en esto Porque quiero hacer Incapié En disolver Esta cuestión De Estas son cosas De supersticiones Ignorantes Los pueblos cultos Y más desarrollados De la antigüedad Tuvieron en cuenta esto Y buena La otra pregunta La de Que es un talismán Y que es un amuleto Si bien el mismo objeto Puede ser talismán Y amuleto a la vez Son dos cosas distintas Talismán Es un objeto Que sirve Para que cuando vos Estás bajo Energéticamente Te levante Te armonice Te ponga bien El amuleto Es como un pararrayos Es para evitar Que te lleguen Fuerzas Desarmónicas Negativas Procedentes De fuerzas Conocidas O desconocidas De enemigos Conocidos O desconocidos Fuerzas visibles O invisibles O sea El talismán Es Un energizador Y el amuleto Un protector Por eso En general Estos pueblos Maravillosos De la antigüedad En el mismo objeto Hacían un talismán Y amuleto A la última pregunta Que vos me dijiste Cualquiera puede Hacer su talismán Amuleto Es muy importante Declarar esto Porque Está aquel Que dice Bueno yo fui Por tal lado Me encontré Una piedrita Que me gustó La tengo Como talismán Perfecto Ahí hay una Una sugestión Psicológica Si tengo esto Me va a ir bien Perfecto Al poder de la mente No nos vamos a discutir Ahora eso no es un talismán Y un amuleto El talismán O el amuleto Se hace Siguiendo Los rituales De la alta magia blanca Con un conjunto De ceremonias Y rituales Para que lo pueda usar Esa persona Que te lo pidió Ahora yo te voy a preguntar Un par de cosas más Mientras te oigo Atentamente Tenés unos minutos más Para seguir charlando Porque está muy interesante El tema Todo lo necesario Porque este tema Me interesa mucho Aclararlo Bueno oime Yo tengo reflexiones Para compartir con vos Y con la audiencia Y hay más preguntas Te voy a plantear Una reflexión Que seguramente Tiene que ver Con la vivencia De muchos amigos Y amigas Que ahora están Esta noche de lunes Escuchándote atentamente ¿Qué tienen O que creían Hasta este momento Que lo que tenían Era un amuleto Y me refiero a La cadenita Que era de la abuela Y que la heredé Y la tengo yo colgada Esa medallita Como protección O La pulserita Que me regaló Mi pareja Que falleció Hace unos años O Esa medalla De San Benito Que compré En su momento En un viaje O lo que fuere Una piedra Que me traje De un viaje Por Francia Arena De Egipto A ver ¿Hasta dónde Esos objetos A los que nosotros Le queremos O intentamos Impregnarles De un valor Afectivo Barra espiritual O protector Efectivamente Cumplen Esa misión De proteger Ante todo Me estoy riendo Porque mientras Te contesto Estoy mirando Acá En una De Este Uno de los Exhibidores Que tengo Acá en mi casa Tengo Tengo la vasija Con arena Que traje Desde el lado De las pirámides ¿No? Esto Y vos justamente Comentaste eso Claro Pero no No Así Como vos lo estás Señalando Por eso es muy Importante aclararlo A lo sumo Puede actuar Y de hecho Actúa Desde la Autosugestión Personal Yo Estoy seguro Que si llevo Esta medallita Que era de mi abuela Voy a darle examen Y me va a ir bien Y claro Voy con una confianza Que no es la misma Que si no tuviera La medallita Ahora No es que la medalla Tiene un poder En particular Yo se lo estoy Otorgando Diferente es Compré la medalla De San Benito La llevé A la iglesia Y le pedí Al sacerdote Que me bendiga Con el agua bendita Y con la oración Con el ritual Que corresponde Ahora tengo Mi medallita Bendecida Ese ritual Ya la energiza De una manera Diferente Y ya la convierte En un objeto Protector Bien Bueno Para entender Entonces las diferencias Tienen más preguntas Numeral Pop Paranormal En Twitter O en el Whatsapp 11 2784 1073 Ahora si te hago La última De este lunes Y continuaremos El próximo Si alguien Considera Que está siendo Víctima De un trabajo Con rituales De magia negra La pregunta puntual Es ¿Cómo puede hacer Para conocer Si efectivamente Es así Y en ese caso ¿Cómo deshacer El trabajo O cómo defenderse De ese trabajo En su contra Antonio? Che, que buena pregunta ¿Sabes por qué? Porque más de una persona Nos ha tocado atender Que creía Que creía que tenía Que tenía un trabajo Esto y lo otro Y le tuvimos que decir Con todo el amor del mundo Mira, afortunadamente No lo tiene Pero este problema Que usted tiene Más bien es psicológico Tiene que ir a un psicólogo Esto pasa Ahora Otras cosas Otros casos no Otros casos realmente Vos ves La magia negra Actuando Destruyéndole la vida A la persona En lo laboral En la salud Estaba todo bien Y repentinamente Se me arruinó La vida La familia Todo es inexplicable Más de una vez Esa acción De la magia negra Bueno Para eso estamos nosotros Los parapsicólogos Los esoteristas La gente que hace Magia blanca Hay que consultar A uno Como nosotros De los que conocemos De esto Para que le dé Con claridad Digamos El diagnóstico De qué es lo que le está pasando Si realmente Está en el campo De lo esotérico Bueno Lo resolveremos Y si está en otro campo Lo invitaremos A que vaya Profesional adecuado Por supuesto Bien Yo te quiero agradecer Antonio Porque nos diste Una clase más Magistral En el aire de la Pop 115 Para todo el país Para todos los amigos Y amigas que están Ahora terminando de cenar Haciendo la sobremesa En este final De lunes 16 de agosto En familia Escuchándonos Y muchas preguntas Que quedarán Para responder El próximo lunes Yo antes Quiero invitarte Una vez más A dejar tus datos De contacto Para que se conecten También con vos Con todo gusto Pero antes Yo agradecerte A vos Por darme Todo este tiempo Porque yo sé Lo que vale El tiempo en la radio La importancia Que tiene Y por mi lado Sé Y vos lo sabés También Lo importante Que es poder esclarecer Dar Dar Conceptos Precisos Para que no haya confusiones Sobre todo Estos temas Paranormales Hecha esta aclaración En Twitter Me encuentran En Arroba Laseras Antonio Laseras Antonio En Instagram Alaseras 1 Figuro así Como Alaseras Con el número 1 Al final Y vuelvo a decir Para los que tengan Una cuestión urgente Si piensen Que necesiten Consultarme En forma directa Bueno Me mandan Un mensaje A mi WhatsApp 11 49 49 28 50 11 49 49 28 50 Les vamos A contestar Antonio Este aplauso Es para vos Este abrazo Virtual Nos escuchamos El próximo lunes Claro que si Buena semana Luminoso abrazo Para todos Que nos lo merecemos Si señor Luminoso abrazo Un abrazo grande El maestro Antonio Laseras en la noche En la noche de Pop 115 Se quedaron con ganas De más Bueno Buenísimo La pregunta La mandan en un audio Para el lunes que viene 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 Hasta la medianoche Hasta la medianoche Escuchas a Héctor Rosy En la noche paranormal 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 Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás en la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rosy En la Pop 115 Hola Héctor Soy Janina de Leu Y te escucho Hace muchísimo tiempo Te seguí en Bebana Y bueno Mi historia Es así Una vez Estaba durmiendo En mi cama Y Me levanto para ir al baño Voy al baño Y el baño Ya tengo que pasar por la cocina Y en la cocina veo Que estaba la mesa Y Así de reflejo Cuando miro Se me Pareció la imagen De un Cajón ¿No? Un cajón Donde van los muertos De un cajón Y Y bueno Agarrarme y fui a acostar Después Me pasó de nuevo Pero Esta vez Si me recagué en las patas Porque Estaba durmiendo Y Por allá Veo Me despierto Y veo un nanito Blanco ¿Viste? No sé Ponele Calcularle Tres años Y Y lo veo Estaba desnudo El nene Era Estaba Estaba desnudo El nene Era un nanito ¿Viste? Blanco Y Y yo abro la cama Y lo acuesto conmigo Cuando yo abro la cama Y lo acuesto conmigo Me duermo ¿Viste? Por allá Lo siento que no estaba Entonces me levanto Cuando me levanto Voy Lo empiezo a buscar Por todos lados Por la cocina Por la pésima Mato Y Cuando abro la puerta De la pésima De mi mamá Le digo ¿Viste? No he visto un nene Un nene No he visto al nene Le digo Me dice ¿Qué nene? Le digo Había un nene recién conmigo Y agarré y me quedé Como ¿Qué pasó? Bueno Fui y me acosté Después Al tiempo También O sea Yo dormía en una cama común De una plaza Y mi hermana Tenía una cama cucheta Que son dobles En la parte de arriba No había nada O sea Estaba colchón solo Y mi hermana dormía abajo También me despierto así Y ¿Quién veo? Sentado En los pies En la cama de mi hermana Una Una persona Con Una túnica Toda negra Para mí Que era sana muerte Y Y lo veo así No fue la primera vez Porque otra vez También lo vi Dos veces Lo vi así En la punta de la cama A mi hermana Así que nada Esa fue mi experiencia Para el normal Y tengo unas pared más Pero bueno Después con Te la contaré Algún día Gracias La radio está muy buena Pero muy buena Me encanta Me encanta Todo lo que haces Y nada Te apoyamos Todos los veganeros Y Que sigas adelante Gracias Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosí Soy Claudia Olivares De Corrente Capital En el El 23 De octubre Estaba durmiendo La siesta Y a las Más o menos A las 15 horas Sueño Que Mi suegro Estaba sentado En su casa Gordo Bien 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 lindo Bien Y me dice Mira Ya me curé Estoy re curado No te preocupes Por mi Yo estoy Muy curado Él tenía cáncer De pulmón Y Le soñé así De ahí Me desperté Tronaba 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 Re feo El tiempo Y Tenía turno Con el Con el pediatra Para Con mis hijos Y le llevo Igual le llevo A mis hijos Al pediatra Se limpia todo Cuando yo salgo Se limpia todo Soleado Y bueno Y ahí Cuando terminamos De pediatra Le digo a mi A mi esposo Hey Tu papá ya salió De internación Vamos a verle la casa Le hago una palmadita En el En el hombro Y después de eso Me acuerdo Que yo hice una promesa Que nunca más iba a ir A la casa de él Por un motivo Que Que a mi hijo Casi se quedó Retrocutado Era en la casa de él Y bueno Y entonces De ahí Le digo No gordo Vámonos a la casa Y no nos fuimos Ese día A la casa de él A verle Y él Había salido De internación Ese mismo día Tipo Tres de la madrugada Estamos acostados Los dos Y Estábamos acostados Los dos Pensando 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 En esa noche No podíamos dormir No podíamos dormir Y estamos Estamos Eran los dos acostados Y de repente Nuestra cama Se mueve todo Y yo le digo El gordo ¿Sentiste eso? Lo mismo que yo Sí Me dice Pues no te preocupes Dormí nomás Que mañana no me levantaba bien Al otro día Nos levantamos Con un audio De mi cuñado Que le decía Al hermano Le decía Papá Se fue Fue todo lo que le dijo Papá Se fue De ahí Todos los meses Me hace soñar Él Que él tiene Hambre Que él comparte con nosotros Un asado En su casa O O O Me hace soñar Que Que Cierta persona Se tapó ir Y ya Pasó Que se fue el abuelo De mi esposo En mayo Y Le llegó Y Y así Me hace soñar Y eso ya es Muy califriante Porque Siempre Él me hace soñar Quien persona Se tapó ir A quien le lleva Y No entiendo Por qué Me hace soñar eso Cada vez Todos los meses Le sueño Siempre le estoy soñando Entre los primeros Días De cada mes Y Tengo que ir a prender Vela Al cementerio Cuando me voy Le prendo vela Al cementerio Es como Cuando vuelvo Yo vuelvo Con una paz Enorme De Una paz enorme Y Todo nos sale bien Todas las cosas Nos salen bien Y yo siento Que él No escucha Que Yo le siento Más cerca Al lado mío Que Mi esposo A veces me dice Oh loca Está loca Y no Yo le siento A él Como Como que está Al lado nuestro Que le cuida A sus nietos A su hijo Y a mí Y me hace soñar A mí Todas las cosas Me hace soñar Eso es Lo poquito Que me hizo soñar Pero Todos los meses Me hace soñar Mandanos tu historia Por whatsapp 11 2784 1073 Voy a contarte Que A mí hace Unos años En El pueblo Que yo vivo No voy a dar El nombre Porque Somos poco Y nos conocemos mucho Venía de la casa De un amigo No recuerdo No recuerdo Que estábamos Haciendo Pero Noche normal Digamos Una puntada Hablar Un rato Y bueno Me puedo volver a la casa Y Cuando me voy al colectivo No sé por qué Esa noche Ya madrugada Decidí bajarme Una parada Después No la que bajaba Siempre yo Sino Una parada Después Cuando abajo Del colectivo Voy caminando Por ahí Un caminito Dentro de unos eucaliptos Y bueno Y empiezo a caminar Primeramente Recuerdo Tenía los auriculares Haciendo un poco de música Y Empecé a sentir Que alguien estaba Atrás mío Y Digo ¿Qué será? Bueno Entonces agarro Me doy vuelta Cuando me doy vuelta Veo Como mucho Un metro De mí Veo que había Una figura Con De un hombre Es decir Tenía una gorra Tenía una Gabardina Una gorra y gabardina Negra Me acuerdo Que los ojos Los tenía bien rojos Y tenía una sonrisa Entre todas Porque se veía muy oscuro Pero se notaba Una sonrisa Muy Diabólica No me alcanzaban Los pies Las piernas Para correr Porque Corrí como nunca Y cuando estoy llegando A mi casa Me doy vuelta Y estaba A dos cuadras De donde De donde Yo vivo Entonces agarro Entro Dentro de mi casa Y después No sé Si es Me agarró Es una valentía No sé Que tenía un culto Que Digo ¿Por qué le tengo Que tener miedo? Y salí a afrontarlo Y cuando salgo No No lo vi más Y bueno Esa es Una de las Tantas Esa es Una de las más fuertes De las que más Si sentí miedo Después me pasaban Otras cosas Con el tema De las De las sombras Y Sentir cosas Extrañas Pero Eso fue lo más fuerte Te mando un abrazo Grande Hector Y es genial El programa Es genial lo que haces Te admiro mucho Héctor Rossi En la Pop 101.5 ¿Quién habla por teléfono? ¿Cómo te va? Buenas noches Hola Buenas noches Buenas noches ¿Qué nombre es Luis? Hola Luis ¿De dónde? De Doctor Cuarto Luis ¿Tenés una historia Para contarnos? Sí Héctor Mira Esta historia Me pasó Hace Por él 15 años atrás Yo más o menos Tenía 14 años Vivo en la zona De Doctor Cuarto Que Eran muchas casas De Quinta Y Atrás De mi O sea La manzana Atrás de mi casa Era todo un barrio Era un vivido De los japoneses Bueno Una noche Yo Mi hermano Mi hermano mayor Vía a una cuadra De mi casa Y volvía como A las 3 de la mañana Y del campo ese Me salió Un ¿Cómo se llama esto? Un caballo Que mitad caballo Y mitad hombre Ajá Un centauro ¿Vos lo llegaste a ver? Sí Lo llegué a ver Es más Cuando lo vi Yo Estaba a media cuadra Llegué a mi casa Salí corriendo Llegué Salvé la reja A mi casa Entré A mi casa Y era como Que los perros Ladraban Hasta que O sea Sentí como que llegó A la puerta de mi casa O sea Que te estuvo siguiendo Sí Me llegó Hasta la puerta de mi casa O sea Yo no lo vi Que me llegó A la puerta de mi casa Porque yo Llegué a mi casa Salté Y antes En mi casa Guardamos las llaves Que poníamos Al lado De un macetero Yo agarré la llave Entré a mi casa Y bueno Entré a mi casa O sea Eran las 3 de la mañana Estaban todos durmiendo En mi casa Y nadie Vio Yo llegué Me acosté Y me tapé todo Hasta que me dormí Es algo que Le cuento A mucha gente Nadie me cree Pero yo lo vi Oíme ¿Me repetís Donde ocurrió esto? En Don Torcuato Don Torcuato ¿En alguna zona puntual Que podés decir Para la gente Que esté escuchando? En Barrio La Loma Barrio La Loma Don Torcuato Che Gracias loco Por compartir tu historia Con nosotros Gracias a vos Por estar en la radio Y compartir toda la historia Que la verdad Que son cosas Que pasan Son historias reales Te mando un abrazo Real Gracias a vos Gracias Chau chau Que noche fuerte Dios mío Estamos en vivo 11 27 84 1 0 7 3 Llegó el momento Los invito a escribir En Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral pop Paranormal Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral pop Paranormal Si quieren seguirnos Hay un video publicado El compilado De momentos paranormales En el Instagram De la pop En arroba pop Radio 101 5 Pueden seguirme a mi También en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Seguime en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Si quieren volver a escuchar El programa Lo subo a mi canal De YouTube Gratis Te metes en Héctor Locutor Héctor Locutor Mi canal de YouTube Suscríbanse gratis En el canal de YouTube Toquen la campanita De notificaciones Suscríbanse Que es totalmente gratis Y ahí subo Las historias centrales Y los programas completos Para volver a escuchar En mi canal de YouTube En Héctor Locutor Suban el volumen Historia central Estreno En el aire de pop Esta es La historia real de Yo lo soñé En primera persona La última vez que lo vi a Miguel Fue en su último cumpleaños Pre-pandemia 29 de junio del 2019 Vive en Punta Mogotes Un barrio lejano al mío En Mar del Plata Y no nos veíamos Tan seguido Después vino la peste Y solo seguimos charlando Por WhatsApp El último 29 de junio Nos encontramos de nuevo Ambos Ya estábamos vacunados Con las dos dosis Contra el COVID El abrazo que nos pegamos No tiene nombre Almorzamos en su casa Con su familia Después de comer Cuando se fueron los demás Nos quedamos hablando los dos Nos estábamos poniendo al día Y salió obviamente El tema de esta enfermedad Todas las cosas Que habíamos tenido que cambiar En nuestra vida Y la imprevisibilidad Del futuro Yo no quería tocar nada Relacionado al coronavirus Porque supe por él Que su abuela Y su suegra Habían fallecido Por esta enfermedad No habíamos tomado mucho Así que lo que pasó después No fue por el alcohol Yo lo soñé Me dijo Le dije en joda Que se quería refutar Al Indio Solar Y lo iba a fajar Pero se me borró La sonrisa cuando vi Que se le estaban Piantando las lágrimas A Lerni No lo vi llorar nunca Y esta era la primera vez Que lo veía así En 24 años de amistad Lo quise abrazar Pero me sacó el brazo Se secó las lágrimas Y me empezó a contar Lo que pasó Soñé esto La pandemia de porquería esta Que se llevó a mi abuela Y a mi suegra Le pregunté Que soñó Específicamente Y me empezó a contar Cuando nos vimos Hace dos años En mi cumpleaños Yo estaba medio en pedo ¿Te acordás Que tomamos mucha cerveza? Bueno Esa noche con Laura Nos fuimos a dormir No bien se fueron todos Yo no estaba Para seguir festejando Creo que vos fuiste El último en irte Como siempre Ni bien cerré los ojos Empecé a soñar De eso estoy seguro Una vieja Con los ojos muertos Se me apareció en mi pieza Y me pedía Que la acompañara Yo estaba acostado Como si estuviera Sin dormirme todavía La miré a Laura Para despertarla Pero ella no se movía Seguía durmiendo La vieja se dio vuelta Y se fue para el living Como si conociera la casa Y no necesitase ver Yo me levanté Así como estaba En calzoncillos Y la seguí Cuando llegué al living Ella entró en la cocina Seguí el mismo camino Y cuando entré a la cocina Todas las luces se apagaron Como en un corte de luz Quise encenderlas de nuevo Por si el corte No había sido En todas las fases Pero no se prendió La lamparita De repente Todas las luces Se encendieron Y tenía frente a mí A la vieja ciega Con su pelo blanco amarillento Sus ojos celestes Pero muertos Mirándome Me puso rápido Sus manos en mis ojos Sin dejarme ver Y me dijo Esto ocurrirá En pocos meses Y es un designio Inevitable de mi Señor Hacé conocer su palabra O millones morirán En todo el mundo Yo estaba aterrado Pero ese miedo Fue poco Comparado con lo que vi después Lo que te voy a contar Tiene mucho de flashes Y de movidas rápidas Así que no te asustes Si voy de un lado al otro O el tiempo no es uniforme Ella nunca me sacó Las manos de los ojos Pero cuando terminó De decir eso Empecé a ver algo Totalmente rojo Que se iba para atrás Y mostraba Unas estrellas amarillas En una esquina Era como un telón Que se me abría Y empecé a ver Una especie de mercado De animales Yo estaba parado En el medio Tenían enjaulados Todos los bichos Que te puedas imaginar Monos Perros Y murciélagos No sé por qué Pero sabía que eso No era para comprar mascotas Sino que era para comérselas De lejos Podía ver un edificio blanco Con letras raras No me preguntes Cómo sabía Que era un laboratorio Y que el nombre Del lugar donde estaba Sonaba como el apellido Del volante por izquierda Que jugaba en Riven En el 95 Miguel Buján Todo Se empezó a mover Como en cámara rápida Mientras sentía La presión de la vieja Tapándome los ojos En esa cocina De mis sueños Y mi cabeza En ese lugar raro Que soñaba Ese once Llamado Buján El lugar Se vació rápido Los animales Ya no estaban En el centro De la ciudad No había nadie Y los pocos Que había Usaban barbijo La policía Se llevaba preso Al que no estuviera adentro Cuando les vi las caras Ahí entendí Lo del telón rojo Con esas estrellas amarillas Yo no sabía Yo no sabía si eran Coreanos Japoneses O laocianos Pero eran chinos Después estaba Bajo la torre Eiffel Y era lo mismo Que ahí en China Todos encerrados Y el que no lo estaba Usaba barbijo Pasé por cerca De 50 ciudades Londres Nueva York Sydney Roma México Los Ángeles Bogotá San Pablo Buenos Aires Y Mar del Plata Entre las que pude reconocer En todas la misma imagen De desolación Barbijos Muertos cremados Sin sus familias Enfermos Intubados con oxígeno En terapia intensiva Personas en camillas Ubicadas en pasillos Porque los hospitales No daban más Gente rebuscándoselas Para poder sobrevivir En semejante crisis En todo el mundo Vi pasar esto En ese sueño Pero también Vi las vacunas Y que la enfermedad Se iba a acabar Tardo o temprano Como un incendio Ahogado por el agua La vieja Me sacó las manos De los ojos Y con sus ojos Muertos Me dijo que este sueño Era la primera parte Que alguien Que conocía bien Iba a soñar Lo que seguía El apellido De aquel fugador De fútbol Sonigual a Wuhan La ciudad Donde salió todo Y todo se dio Como en la realidad Decime por favor Que vos no tuviste Que soñar nada Porque es algo horrible Prefiero que sea Algún compañero De trabajo Más curtido Y no vos Que sé Por las que pasaste Yo ya tuve demasiado Con esto Y con las muertes De mi abuela Y mi suegra Le dije Que se quedara tranquilo Que no había soñado nada Que si lo hacía sentir mal Por todo lo malo que pasó Que al menos Se sintiera bien Se sintiera bien Por saber que esta peste Se iba a ir con las vacunas Y que íbamos por el camino correcto Que si aguantábamos hasta ahora Podíamos hacerlo un poco más Un rato después Pedí un remis Y me fui a casa Me quedé pensando Me quedé pensando Cuando llegué Recostado en la cama ¿Cómo hubiera reaccionado él Si le hubiese dicho Que también yo Soñé con aquella vieja Y que me mostró La segunda cuota O dosis Cuando cumplí años El 15 de agosto Del año pasado En ese sueño La vieja se me apareció También mientras dormía En mi cama Y soñé que me levantaba La seguía hasta el living En plena madrugada Ella levantaba La persiana del departamento Y me pedía que mirara Por el balcón Del séptimo piso Donde vivo Tengo que mostrarte algo Como hice con alguien Que querés mucho Pero no tenés Que contárselo a él Sino a los demás Entonces me tapó los ojos Y vi como Miguel Un rojo fuerte Pero no era un telón Sino era sangre Que chorreaba Y cuando se despejaba Vi una violencia terrible Que iba por las calles Pero a la vez pude ver Como ocurría En varias ciudades del mundo No importa que fueran Ricas o pobres Y la desesperación Estaba en el rostro De cada una de esas personas Que actuaban violentamente Y los bolsillos De cada persona Estaban cada vez más flacos La enfermedad Había sido derrotada Pero aún no la crisis Que llevaría años A erradicarla Pero se iría Como tantas crisis Entonces la vieja Me sacó las manos De los ojos Las puso en mi barba Y me dijo A Miguel no le dije Quién soy Pero sé que vos me conoces Soy Baba Vanga Y todo lo que te mostré Es realidad Contáselo a todos Lo que puedas Tenés que darles esperanza De que se sale Desperté transpirado De los nervios Y hoy sé que a Miguel Le habrá pasado lo mismo No le dije Lo que soñé Porque sería sumarle Más problemas Sobre todo Si hubiera sabido Lo que yo supe después No existen testimonios De que Baba Vanga Se le aparezca en sueños A los demás Para profetizar catástrofes Dibujando sus finales Como una bendición Todo siempre termina Las catástrofes Y las bonanzas Pero hay alguien Que sí puede aparecerse Para darnos este miedo Este atroz terror Mi tío abuelo fue cura Pero no cualquier cura Era exorcista Heredé su biblioteca Y desde chico la devoré Uno de los libros que tenía Era el de The Prestigious Daemonum De Johannes Beer Cuyo apéndice Llamado Pseudomonarchia Daemonum Escrito en 1577 Ubicaba como rey del infierno A Balaam Demonio que responde Preguntas Sobre el pasado Y el futuro Un falso profeta infernal Que nos quiere inducir Al pecado Su señor Como le dijo a Miguel No es Dios Es Satán Pero estamos todos prevenidos Lo dijo Miguel Y lo digo yo también Porque yo Lo soñé Esta historia es real Esta noche No duerme nadie Héctor Rossi En la Pop 101.5 Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la Pop 101.5 Bayú 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 ¿Cómo andas Sector? ¿Papá ¿Todo bien? Mirá Te voy a contar una historia Es bastante cortita Pero muy interesante no me pasó a mí, le pasó el hermano de mi mejor amigo escuchate esta estaba en un cumpleaños, viste en un cumpleaños, una juntada, una joda, no sé bien qué fue con un grupo de amigos viste, y estaban todos en un patio afuera cagándose de risa, tomando algo creo yo que estaban escuchando algo de música porque la historia, ya te digo se la contó a mi mejor amigo y mi mejor amigo me la contó a mí viste, y... pero sé bien cómo fue la historia el chabón estaba ahí en un cumpleaños y el chabón se ve que iba y venía al baño o a la cocina a veces y venía, y siempre en un pasillo en una sala de la casa, había en un sillón sentado un abuelo así como con respirador viste, y como que estaba sentado, descansando, pero ya estaba medio jodido, viste, en las últimas y... lo veía viste, este hombre lo miraba se miraba, bueno, él lo saludaba lo saludaba, hola, ¿cómo le va? pero el hombre ni bola estaba ahí como... medio como dormido entre despiertos se ve que lo miraba y bueno, iba y venía y en un tiro el hermano y mi amigo le dice al dueño de la casa che, ¿qué onda tu abuelo que está? ¿y no lo querés sacar para que esté fuera con nosotros? ¿qué abuelo? el que está sentado ahí en el sillón y se quedaron todos callados y se pusieron todos remados viste, la... la mamá del pibe todos no, pero mi abuelo falleció no, no puede ser no hay nadie acá y fueron para el sillón y no había nadie una locura una locura pero bueno no sé si fue exactamente así pero, o sea, la historia en sí fue eso, ¿entendés? no sé con detalles bien si fue exactamente así pero la historia fue esa ¿entendés? fue esa una locura mandanos tu historia por WhatsApp 11 2784 1073 hola Héctor bueno mi nombre es Sandra este te quería contar mi experiencia paranormal que pasó más o menos calculo hace 15 14, 15 años que me pasó esto mi pareja compró compró un departamento que estaba reciclado como a nuevo en Barracas en la calle California al 2000 eh 2148 hola Héctor buenas noches soy Carlos de Quilmes estoy trabajando de seguridad en Lanús mirá yo antes te escuchaba y me cagaban las patas yo ahora te escucho y es el mejor antídoto es el mejor antídoto porque el miedo viste te hace te hace estar alerta viste además te entretenés te divertís viste está bueno está muy buena la trasnoche paranormal te sigo en el en el instagram muy pero muy bueno la verdad muy bueno fijate si podés encontrar la historia paranormal de la ley del pecado y de la muerte acordate está muy buena para que la cuentes al aire y vos que tenés una muy buena voz va a quedar espectacular les mando un abrazo Héctor Rossi en la pop 101.5 Héctor buenas noches como te va Federico de Flores bueno te voy a contar lo que pasó en mi casa yo no te aclaro yo no quiero un fantasma no quiero en presencias no no quiero nada de eso pero esto pasó después de la muerte de mi viejo mi abuela paterna o sea la mamá de mi viejo mi abuela decide pintar el departamento como para estar ocupada en algo y despejar un poco la mente entonces llama a unos pintores ella antes de que los tipos empiecen a trabajar desarmó toda la casa y guardó todo o sea los tipos podían trabajar sin problema un día uno de los pintores se la acerca y le hace una pregunta le dice señora disculpen le puedo hacer una pregunta si dice ella y dice nosotros estamos solos acá como si estamos solos le pregunta a ella dice si si está está usted y nosotros dos nada más si si porque no porque mire por el balcón esto es un es un edificio departamento porque por el balcón pasó un hombre alto de pelo negro peinado para atrás y con bigote entonces mi abuela dice no no estamos los tres solos ah bueno bueno le dicen los tipos entonces mi abuela se va a una de las habitaciones que no estaban pintando y se queda pinzando busca una foto de mi viejo y se las muestra a los pintores y le dice la persona que ustedes vieron es esta si si esta persona pasó caminando por ahí bueno le dice mi abuela esta persona murió hace tres meses o sea es imposible que pase caminando por ahí bueno los tipos después de eso se fueron a comprar comida y no aparecieron nunca más y mi abuela siempre se quedó con con esa espina digamos de no poder haber visto o saludado a su a su hijo por última vez o decirle algo así que nada te cuento algo que pasó en flores y nada es así la historia de como mi viejo se apareció después de muerto en mi departamento estás en la pop escuchando a Héctor Rosy últimos minutos díganme que les pareció la historia central estreno yo lo soñé querían escuchar a los redondos no me imaginé pero no nos queda tiempo hola Héctor te escribo para contarte que siempre escucho los programas diferidos ya que por estar trabajando no puedo hacerlo en vivo pero el lunes como nunca logré después de muchísimo tiempo pude conectarlos en vivo no sé si lo notaste pero justo ese día durante todo el programa se vivió una energía increíble además de ser un programa muy atrapante e intenso cuando Antonio empezó a hablar de magia negra me quedaron un par de dudas él dice que lo mejor es hacer una consulta con un especialista despejar dudas trabajar el problema creo que todos tus oyentes quisiéramos tener una entrevista con el maestro las eras pero para los que vivimos en el interior es muy complicado yo soy de concordia entre ríos soy una persona sumamente positiva pero hace bastante tiempo las cosas no resultan tan bien en mi vida tengo problemas sin sentido que hasta a mí me sorprenden quisiera asesorarme gracias sos un genio el programa es el mejor del mundo bueno gracias a vos hola Héctor soy Claudia de Corrientes Capital te escucho todos los días mi suegro murió hace casi un año antes de morir me hizo soñar que estaba sentado en su casa y que se curaba era a las 15 horas me desperté soñé eso a las 3 de la mañana él muere 24 de octubre de 2020 desde que se fue una vez al mes sueño que compartimos un asado o algo de comer ahí digo yo que tiene hambre mi suegro tenemos que ir al cementerio a prenderle velas a limpiar su lugar yo voy siempre que lo sueño y por un tiempo desaparece hola Héctor te volvimos a escuchar después de tanto tiempo pusimos de casualidad la radio y te escuchamos con mi papá como hace 3 años estamos más que felices gracias por hacernos cagar todos nos hacen las noches y los viajes desde Campana Romy y Diego besos Héctor te comento esto me pasó a mi cuando fui soldado voluntario estaba de conductor de turno a las 10 y media u 11 se tenían que llevar dos camiones a la panadería militar para su posterior reparto a esa hora voy a la compañía de transporte donde estaban los camiones abro los portones grandísimos voy arranco uno de los camiones un Mercedes Benz 710 y el otro camión era otro Mercedes Benz 1113 le doy marcha así cargaba aire en los pulmones de freno vuelvo caminando a la compañía entro y siempre nos damos una vuelta alrededor del camión observando de que estén las puertas de la caja cerrada siempre se hace por miedo y por seguridad veo todo normal me subo al camión cierro la puerta prendo las luces del camión miro por el retrovisor del lado del conductor y veo la silueta de un uniformado parado atrás al lado del camión yo estaba solo puse primera y salí volando recién al otro día cerré los portones me llevé el cagazo del siglo un abrazo el programa es espectacular hola buenas noches mi nombre es Silvia soy de Bécar y bueno les cuento lo que me pasó a mí una noche en un cumpleaños de mi hija ya estaban yendo los chicos quedaban a las 5 de la mañana unos chicos jugando las cartas y de repente uno de los chicos va al baño y cuando vuelve viene asustado porque había una sombra negra y cuando volvimos a ver bueno no lo vimos no vimos nada pero después cuando se fueron porque estaban reasustados se nos cayó de arriba de una mesa un Buda que era de yeso y rodó hasta la puerta y no se rompió y bueno eso quedó ahí y bueno y después otras muchas cosas más que nos han pasado estás en la pop escuchando a Héctor Rosy hola buenas noches Rosy menos mal que también existe lo paranormal luz luz blanca yo también escucho la radio y también creo que nosotros los hijos de Dios podemos escuchar esta radio porque no le tememos a nada creemos en lo paranormal lo oscuro y lo claro también soy María de Bursaco gracias por volver hola Héctor hola Noche Paranormal hola oyente justo estoy pasando por el tronco que pasamos hace un año y medio dos con mi señora y arriba del tronco de mitad del tronco de un árbol vivimos a la parca cuando la vi hice el boludo llegué a una cuadra más que está justo en la iglesia yo vivo en Merlo cuando llegamos a la iglesia justo en la esquina la miro a mi señora y le pregunto ¿viste lo que vi yo? pensé que lo vi yo sola me dice no sé qué significado tiene pasar no nos pasó nada hola buena noche Héctor ¿cómo andás? nosotros contentos porque te volvemos a escuchar digo nosotros porque somos bomberos voluntarios de Quilmes somos bomberos y bomberas y estamos escuchando el primer día que empezaste ya lo escuchábamos antes y nos habíamos lamentado cuando usted tuviste que retirar y ahora estamos contentos porque volviste te quería contar algo este el primero segundo día que que tuviste este a la madrugada tuvimos que ir a un accidente acá en Quilmes y lamentablemente hubo una persona que falleció y bueno fuimos después nos retiramos porque bueno hasta que no dé la orden el fiscal o el el juez de turno nos podíamos retirar el cadáver por la una de la mañana fuimos a retirarlo te puedo asegurar que después que escuchamos tu programa ninguno quería ir a buscar el cadáver porque teníamos que ir a la morgue judicial que era en el cementerio de Espeleta y queda al fondo de todo así que imaginate este nadie quería ir hasta que hicimos un tiramos la moneda a quien iba después nos reíamos cuando veníamos pero muy bueno tu programa Héctor y bueno esperemos que seguí escuchándonos y como ahora estamos de guardia y estamos escuchando hasta las 12 de la noche de tu programa te felicito Héctor estamos contentos que estés nuevamente bueno saludo para vos y para la mona buenas noches gracias a todos los bomberos gracias chicos casi las 12 de la noche en la República Argentina y a Mauro Campañolo salgamos del clima paranormal la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal ay Diosito santo dejame respirar un poquito llegamos al final del programa casi las 12 en punto de la noche en la República Argentina tal y que arranca el martes 17 de agosto señoras y señores estamos en vivo y llegamos hasta acá atención porque a partir de hoy hay bonus paranormal desde hoy en un par de horas vuelve la noche paranormal vuelve el ritual a las 2 de la mañana te espero ahora viene Claudio María Domínguez en vivo y a las 2 de la mañana volvemos nosotros con el bonus paranormal que es el programa de hecho hoy vamos a poner al aire el primer programa el del 2 de agosto ok a las 2 de la mañana vuelve la noche paranormal en formato bonus hoy a las 2 de la mañana en un par de horas el primer programa lo vamos a emitir como formato bonus y ya vuelve el bonus todas las noches de 2 a 4 de la mañana para seguir juntos en la madrugada de pop 115 che gracias los quiero un montón síganme en instagram arroba hector locutor ok arroba hector locutor ok síganos en arroba pop radio 115 quiero ver quienes llegaron al final que se reporten en el videito de instagram del instagram de la pop en arroba pop radio 115 héctor yo llegué hasta el final héctor yo llegué hasta el final y me pueden mandar un video también al whatsapp paranormal al 11 27 84 1073 héctor yo te escuché hasta el final 11 27 84 1073 gracias mauro campañolo en la puesta al aire gracias alejo moran en la primera parte del programa romina carvallo la mona lautaro villamor hola